Bien, pues como siempre, explicaros un poquito las normas, micros cerrados, si queréis participar, utilizar el chat, podéis utilizarlo en Zoom o también en YouTube en directo, intentaremos meter las preguntas lo antes posible y nos gustaría, bueno, pues eso, que participáis con preguntas, en cualquier momento, desde el principio y si ya os animáis a abrir micro y hablar con ellos directamente, pues sería mucho mejor para el programa. Bien, con esto vamos a empezar. Bien, daros la bienvenida a esta undécima charla ya, de MásBSR. Con estas charlas lo que queremos, perdón, estoy teniendo un problema técnico aquí. Bien, donde queremos hablar sobre baloncesto en silla y a ruedas, desde el punto de vista de los protagonistas, hoy iremos a los clubes, hemos tenido varios jugadores estas semanas, hoy vamos a ir a una parte del club que aún no habíamos visto. Como siempre, recordaros que podéis ver las charlas en directo en Zoom o por mi canal de YouTube, además podéis realizar preguntas en directo por el chat. Nos gusta que podéis participar de forma directa en nuestras charlas. Queremos que esto se convierta en un punto de reunión donde poder comparar y compartir nuestras diferentes realidades en este deporte y aprender de ello. Yo soy Pablo, soy el guía de estas charlas y como siempre tenemos a nuestro lado a Agustín Alejos, que es el organizador de MásBSR y jugador internacional de baloncesto en silla. Bueno, Agustín, creo que Galicia ya pasa a la fase 2. Agustín, cuéntanos cómo te sientes en esta fase 2. Pues bien, primero hay que esperar a que llegue el lunes, que creo que es cuando empieza. Con ganas de que llegue, de poder salir un poquito más de casa, poder hacer unas cosas más y con ganas, como siempre, de que acabe todo esto de una vez. Bueno, y creo que la charla va sobre dirección de club, la posición del presidente. ¿Qué invitados tenemos hoy en la charla? Bueno, pues el primer invitado es José Antonio Oveiro, Chechu para los conocidos. Es fontanero de profesión y lleva toda su vida vinculada al BSR. Su tío Pablo Oveiro fundó el club Anfiba hace 38 años y Chechu se crió rodeado de sillas y jugando con su tío y ayudando al club. Yo creo que, si no me equivoco, menos jugar, ha hecho de todo, ha sido ayudante, ha sido mecánico, conductor de furgoneta, incluso llegó a entrenar al equipo en una Copa del Rey. Y desde 2015 es el presidente del club. ¿Qué tal, Chechu? ¿Qué tal? Hola a todos. Buenas, Chechu. Cuéntanos un poquito a qué dedicas estos dos meses ya de confinamiento. Bueno, pues a pelear y a estudiar un poco, ver cómo vamos a salir de esta, porque la verdad que la realidad no tiene buen augurio. Creo que va a cambiar todo según lo conocíamos y sobre todo un poco intrigado de cómo se van adaptar todas las medidas en el deporte, sobre todo en un deporte tan contacto como es el nuestro. La verdad que, bueno, lo que se ve, lo que se auguria, lo que se lee, la verdad que no es nada bueno y un poco pues en la incertidumbre de lo que va a ser esto, de cómo vamos a poder retomar ya no solo los entrenamientos, que quizás sí que sean más fáciles de controlar, sino cómo vamos a retomar la competición y hacer que se cumplan todas las medidas que el gobierno está asignando. Que yo creo que para grandes clubs o clubs con grandes presupuestos pues era mucho más fácil, pero lo veo muy complicado de aplicación a pequeños clubs o a deportes minoritarios como es el nuestro. Entonces, bueno, un poco intrigado, buscando soluciones y pues manteniendo todas las reuniones que podamos mantener o todas las chapas que se puedan mantener entre clubs, entre, bueno, gente y agentes del deporte y conocer un poco las impresiones, ¿no? Quizá me gustaría mantener más reuniones con la federación de las que se están manteniendo, pero parece ser que no es posible, que se intentaran mantener en junio y a día de hoy pues expectante también de saber cuáles van a ser las medidas y las ideas que va a adoptar la federación. La competición ha parado, ¿no? Pero digamos que los clubes tienen que seguir trabajando. Agustín, ¿a quién tenemos además de Chechu? Bueno, pues además de Chechu tenemos a Sonia Ruiz. Sonia tiene una carrera deportiva ya bastante extensa, donde ha sido una pionera en España, ¿no? Ella empezó a jugar en 2003 en el SAFEMI de Cádiz, pasó por LONZ Andalucía, Polaris World, Murcia, Eperaleda, North Sydney Bears, BCR Valladolid y ahora está en el UCAM Murcia. Sonia ha sido la primera mujer en ganar una liga y una copa en España y además también ha sido la primera mujer española en jugar en el extranjero. Con la selección ha sido incluida dos veces en el Quinteto Ideal del Campeonato de Europa y una vez en el Quinteto Ideal del Campeonato del Mundo. Ya han conseguido hace dos veranos ya la clasificación para las Olimpiadas de Tokio. Y en 2016 creó junto a Alberto Carrión el Ortomol Murcia, hoy conocido como el UCAM Murcia, el equipo del que es presidenta, jugadora y entrenadora. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estamos? Muy bien, también recojo la pista de vez en cuando. Hacer un poco de todo. Sí, todo muy bien, nada, esperando un poquito igual que Checho, ¿no? A la expectativa, a ver qué sucede y bueno, intentando, teniendo un plan, un esquema mental, ¿no? De todas las posibles situaciones para ver cómo salimos. Cuéntanos un poquito, creo que ya había adelantado un poco, Agus. ¿Cómo llegaste a ser presidenta de un club? ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Bueno, al final era una cosa que siempre había tenido en mente, ¿no? Volver a casa porque, por desgracia, en Murcia, en la región, los equipos que habían habido hasta el momento eran intermitentes. Aparecían a base de talonario y bueno, pues cuando el dinero desaparecía, el club desaparecía con él. Entonces, bueno, un poquito la idea era volver a casa y montar, intentar montar algo que fuese estable, ¿no? Que no dependiese simplemente de patrocinadores, o sea, del dinero, ¿no? O sea, que fuese algo más de la casa, que la gente de la ciudad de Murcia lo sintiese como suyo. Bueno, esa era un poquito la idea. Nació mi sobrino y después de estar 20 años fuera de casa, bueno, pues Alberto y yo decidimos venirnos a Murcia y montar el club. Sí, más una necesidad, ¿no? ¿Qué creías? Sí, sí, sí. Además era una cosa, Agu lo sabe, que siempre lo tuve en mente. Lo único que era, era difícil decidir cuándo dejarlo, ¿no? Porque bueno, cuando estás en alta competición, cuando estás compidiendo siempre por ganar la liga, por título en Europa, es complicado, ¿no? Bajarse de ese carro, tomar la decisión y dejarlo, ¿no? El ego hace que sea difícil hacerlo. Pero bueno, hubo una fuerza de causa mayor, que era la familia, y decidí que era el momento de dejarlo todo y venirme para acá. Bueno, entre comillas, nos alegramos que hayas tomado esa decisión. No, yo no. Tetsu, cuéntanos, es diferente tu historia, ¿cómo llegaste a la presidencia del club? Bueno, pues después de muchos años, como bien dijo Agus, vinculado al club, porque mi tío había sido uno de los fundadores, junto con Carlos, que a día de hoy sigue en la directiva, pues bueno, tras el inesperado fallecimiento de Pablo, de mi tío, del fundador, pues un poco pues toca arrimar y coger la presidencia, ¿no? Pues al final fue algo que vino un poco rodado. Yo sí ya desde los últimos años, antes del 2015, desde el 2010, 2011, pues ya desempeñaba una labor más administrativa dentro del club. Había dejado un poco ya la parte deportiva o el dedicarme tanto a la deportiva y sí que ya estaba cogiendo un poco el relevo de Pablo, pero bueno, se precipitó todo con su fallecimiento. Hubo que tomar una decisión, la directiva ahí decidió que yo era la persona indicada y hasta hoy, ¿no? Hasta que decidan que no lo soy o que venga otra persona que traiga ideas nuevas y que pueda aportar, ¿no? Que al final es lo que buscamos entre todos, ¿no? El aportar y que esto siga para adelante de la mejor manera posible. Contarnos un poco, ¿cómo son esas funciones de un presidente en un club semiprofesional? ¿A qué os dedicáis? Empieza tu techo ya que estás... Bueno, pues a todo, ¿no? Yo creo que como en todo club pequeño, ¿no? En España hay una gran diferencia, ¿no? De los clubes que entendemos por clubes profesionales, que no deja de ser la Liga de Fútbol o la CB, que está todo mucho más profesionalizado, la Soval o los grandes deportes que todos conocemos, pero yo creo que en el resto de deportes, pues al final, el presidente es una parte más, ¿no? Del club es un trabajador más en el sentido de que sí, al final tienes la responsabilidad de las decisiones y de llevar un poco la estructura, las cuentas y todo lo que implica la jerarquía del presidente, pero al final yo creo que hacemos de todo, ¿no? Yo creo que a todos los presidentes de nuestro deporte es muy fácil verlos, pues desempeñando funciones de cargar y descargar sillas, mover material, hay los que están ellos retransmitiendo en los streaming, hay los que están haciendo estadísticas, o sea que al final las funciones, yo creo que como de cualquier club pequeño, ¿no? Al final no dejamos de ser un deporte minoritario, somos clubes que aunque tengamos una cierta estructura ya en los últimos años, pues no dejamos de ser pequeños, al final pues somos una pieza más, ¿no? Tenemos nuestra faceta de presidente, pero yo creo que todos, ¿no? Como decía Sonia, pues si hay que limpiar la pista se limpia, si hay que estar en los torneos, campus, campamentos y demás cosas que hacemos, pues al final estás al pie del cañón, ¿no? No dejas de ser una persona más que aporta al club y que aparte de ayudar en todo lo necesario, pues tiene después la responsabilidad, ¿no? De llevar la parte, digamos, fundamental o estructural del club. Sonia, cuéntanos tú cómo es, o cómo era, bueno, tu día a día como presidenta en el UCA. Ahora se ha cambiado un poquito ese día a día. Me quedo con el de ahora, no, no es broma. El mío es complicado porque, bueno, como decía Agus al principio, tengo tres funciones dentro del club y soy presidenta, soy entrenadora y he sido jugadora. Entonces, bueno, pues para mí ha sido un problema porque muchas veces no sabía dónde empezaba una y terminaba la otra, ¿no? Entonces era como antes del entrenamiento estaba llamando al chico del agua para que trajese el agua o hablando con un patrocinador porque íbamos a organizar la Final Four y necesitaba que metiese un poquito más de pasta para poder llegar con solvencia, ¿no? A poder organizar la Final Four. Entonces, pues, mi día era un caos. Era un caos. No lo tenía estructurado. De 8 a 12 soy presidenta, de 12 a 2 preparo un entrenamiento y de 3 a 5 soy jugadora y luego vuelvo a ser yo. Entonces, bueno, era un poquito caótico, pero bueno, sacarlo todo adelante. Sí que es cierto que siempre, además, estoy aquí hablando con vosotros que no tengo ni por qué tener esto, pero ya de formación profesional siempre voy con un boli y una libreta porque tengo que andar apuntándolo todo para ser capaz a llevarlo adelante. Entonces, bueno, pues, eso. Entre que muchas veces tengo hasta que contar los balones para que no se nos pierda ninguno porque nuestra cancha es muy tradicionera y entonces, bueno, hago absolutamente de todo. Sí que es cierto que, bueno, que como algunos de vosotros me conocéis sabéis que soy una persona muy pasional en todo lo que hago y, bueno, pues, por suerte he podido transmitir eso al equipo que tengo ahora y la verdad es que tengo muchísima ayuda en todo lo que hago. En este último año, que ha sido más complicado para mí porque encima he empezado a trabajar, compaginarlo todo, más mi trabajo, estaba siendo una tarea realmente complicada. Y, bueno, pues, igual que organizaba las charlas para ir a los colegios, porque también organizan las charlas, ¿no, Chichu? Para ir, las visitas escolares, que son una de las cosas más importantes, de las labores más importantes que puede hacer un club. Bueno, pues, he tenido la suerte de que jugadores se han hecho cargo, se han ido haciendo cargo de esa faceta y han ido liberándome un poquito de trabajo. ¿Te creó algún problema el hecho, como dices tú, de tener diferentes goles de presidenta, entrenadora, jugadora? Claro, sí, sí, sí. Al final, y encima soy amiga de mis compañeros, ¿no? O sea, porque muchos de ellos están aquí porque eran conocidos míos o compañeras mías de la selección, en este caso. Y, bueno, y los que son de aquí de Murcia, bueno, pues hemos hecho una familia, ¿no? Entonces, sí que es muy complicado, sobre todo, delimitarle al resto de... a los demás, delimitar las funciones, ¿no? Cuando me puedes hablar porque soy Sonia y soy amiga tuya y vamos a echar una cerveza juntos, entiendes también de esto, ¿no, Chechu? Cuando puedes hablar contigo como entrenadora, cuando soy tu compañera o cuando soy tu jefa, ¿no? Entonces, tomar decisiones para mí ha sido lo más difícil, ¿no? Porque al final tienes que saber separar la parte emocional que te ata al club, ¿no? Y ser fría en las decisiones que toma. Entonces, eso es para mí lo más difícil. Claro, tiene que ser complicado eso de estar entrenando con alguien y luego, igual, meses después, tener que decirle que, bueno, tiene que abandonar el club porque como presidenta, pues valoras eso, o como entrenadora. Yo prefiero que sean ellos los que me dan. Sí, es que me dan un ruido terrible para eso. Bien, por el chat ya nos pregunta. ¿El peligro de hacer tantas cosas no puede ser que te canse demasiado pronto de todo esto? Bueno, sí, claro. Ha habido un momento, no sé si te ha pasado a ti, Chechu, a mí ha habido un momento que no podía más y solo he tenido ganas de llorar y salir huyendo, ¿no? O sea, nunca mejor dicho, salir huyendo. Digo, bueno, desaparezco de aquí, de Murcia. Digo, que me busquen. Cojas, rubias, peliteñías, hay más por el mundo. O sea, además es complicado que me encuentre. Y, pero bueno, al final, lo que os comentaba también, la forma mía de ser tan pasional, bueno, pues siempre encuentro otra cosa que me motive, ¿no?, a seguir queriendo. Entonces, también creo que nunca podría hacer eso porque uno de los objetivos de venir aquí era montar algo que fuese estable. Y como a día de hoy todavía no lo es, no he cumplido mi objetivo. Entonces, quizá el día que cumpla el objetivo y que el club sea estable, huiré. Techo, ¿tú cómo vives ese no horario de un presidente? Bueno, difícil, ¿no? Yo creo que Sonia lo ha explicado muy bien, ¿no? Sobre todo, yo vengo de, o sea, yo cojo la presidencia en un club que lleva, bueno, 32, 33 años, que siempre solo ha tenido un único presidente y que ese presidente era Dios, ¿no?, en este club, ¿no? Entonces, jamás se rebatía con él, jamás todo lo que dijese Pablo iba a misa, todas las decisiones que se tomasen bien tomadas estaban y, bueno, al final, no porque fuese Pablo, ¿no?, sino porque su trayectoria había hecho que de ganarse eso, ¿no? Nunca se había confundido en 33 años, ¿no? Entonces, cuando llegas a un club que había sido siempre tan presidencialista, que pasas, lo que decía Sonia, ¿no?, que pasas de estar siendo amigo de los jugadores o estar en el cuerpo técnico o que eras uno más de la plantilla, pasas a ser el jefe, si me perdonáis, la hostia es muy gorda, ¿eh?, muy, muy gorda. Y esos tres primeros años fueron un suplicio, pero terrible, ¿no?, porque no solo por tener que coger la responsabilidad de algo que nunca la habías tenido, sino por cómo los demás lo entendían, ¿no? Hubo momentos que, bueno, al final todo el mundo intenta ayudar y yo creo que viene todo desde el querer ayudar, pero cuando tienes a 30 personas opinando, de las cuales 28 te están diciendo, te estás equivocando, Pablo no lo haría así, los primeros años son muy duros, ¿no? Pero al final, bueno, lo que dice Sonia, al final te mueve una historia, una tradición, un logo, un club y unas ideas, ¿no? Y al final, pues tienes que tomar la decisión de decir, pues si tengo que ser el malo de la película a partir de hoy, voy a ser el malo de la película, si no se entiende lo que hago, pues que no se entienda, el que se quiera quedar que se quede y el que se quiera ir que se vaya, ¿no? Yo creo que esa fue la mejor decisión que tomé en mi vida y creo que el otro día se lo comentaba a Sonia, ¿no? Hablando por teléfono, porque me comentaba esta problemática y creo que hasta que tomas esa decisión de decir, yo creo que mis ideas y creo que como vivo esto y llevo toda la vida vinculado a esto, creo que esto va a salir bien y tomas la decisión de decir, mira, quien le guste, le guste, el que no, que abandone el barco, ¿no? Y mucha gente ha abandonado el barco, otra gente se ha quedado y ha arrimado el hombro y gracias a Dios, pues creo que dentro de todo ese trabajo y con la gente que hay ahora mismo en el club, no solo en la parte deportiva, sino técnica, creo sinceramente que lo hemos conseguido, lo estábamos consiguiendo, ¿no? La crisis nos vino, esta crisis nos vino mal, ¿no? Yo creo que nos faltaba una temporada, ¿no? Para poner todo a andar y esa decisión hay que tomarla y la gente tiene que entender que cuando lo que dice Sonia, cuando somos amigos y nos vamos a tomar cerveza, somos todos amigos, cuando estamos de viaje, somos todos compañeros de equipo, pero cuando hay que tomar decisiones o mandar o, bueno, o estructurar las cosas, pues al final uno tiene que mandar, que es el que tiene la responsabilidad y los otros, pues, pueden mostrar su opinión, pero al final yo creo que hay que tener las ideas claras de lo que uno quiere y llevarlas adelante con todas las consecuencias, ¿no? Explicándolas bien, por supuesto, esto no es una dictadura, ¿no? Cuando digo esto me refiero a que hay que rodearte de gente que explicarle el proyecto, que lo entienda y que aporte, ¿no? Yo siempre lo digo y siempre lo diré, ¿no? Para mí una de las personas que cambió mi forma de entender esto y de verlo fue César, ¿no? Nuestro entrenador, ¿no? Él venía del deporte profesional, llegó al club en un momento complicado para el club y trajo una visión que a mí me ayudó muchísimo, ¿no? El cómo te explica las cosas, te viene una idea nueva de lo que es un club profesional o cómo se debería trabajar para llegar a eso, ¿no? O para llegar a lo mejor para el club y a mí me abrió los ojos muchísimo, ¿no? Luego, claro, el camino para llevar a eso o dentro del propio club, pues al final no puedes hacerle o no debes hacerle siempre caso al entrenador, ¿no? Pero bueno, al final es rodearte de gente, lo que decía Sonia, gente con ganas de trabajar, que entienda el proyecto y yo creo que ahora mismo la gente que hay en el club, tanto jugadores como técnicos, como gente de la directiva, yo creo que lo hemos entendido. Estamos trabajando todos a una y yo creo que año a año pues se están viendo muchos resultados y muchas mejoras que nos dan la razón, ¿no? En los que pensábamos hace cuatro o cinco años que había que cambiar ciertas cosas. Sí, es complicado llegar a un club, ¿no? Como decías tú, formando parte y conociendo a toda la gente y además cogiendo el legado de un presidente tan icónico en vivo por lo menos como es Pablo Beino, que igual llegas y... Es difícil, ¿no? Porque al final a mí me cayeron de todos los lados, no solo del lado deportivo de la gente del club, ¿no? A nivel político me cayeron de todos los colores y de todos los lados. Dentro del club me cayó mucho también y fuera del club también, ¿no? Pero bueno, al final... Es eso, ¿no? Es que yo lo tengo muy claro, ¿no? Después de la experiencia me lo ha marcado, ¿no? Yo creo que la gente cuando llega a puestos de responsabilidad tiene que tomar decisiones, ¿no? Yo al principio cometí el error de querer seguir la línea de Pablo y cuando pasa un año, año y medio te das cuenta que el error fue catastrófico, ¿no? Yo creo que fue el peor error que pude haber cometido, ¿no? El decir, bueno, vamos a hacer una transición, vamos a dejar que las cosas sigan su curso porque todos más o menos sabíamos la idea que tenía Pablo de futuro de club, vamos a seguir y ahí se convierte en un error porque al final no marcas unas líneas claras, no marcas un objetivo claro, no... ¿Sabes? Te dejas un poco el llevar, ¿no? El decir, bueno, aquí me están cayendo palos por todas las esquinas, me doy un paso atrás, que las cosas fluyan y... Sobrevivo. Y sobrevivo como pueda, no me meto en ningún charco, soy presidente solo para firmar cuando me digan que tengo que firmar algún papel y aquí que la cosa se autogestione, ¿no? Y luego te das cuenta de decir, madre mía, vaya cagada, vaya cagada, ¿no? Entonces luego tienes que retomar y ahí viene el problema, ¿no? Tener que explicarle a la gente, tener que explicárselo a los jugadores, explicárselo a todo el mundo de, mira, así no podemos seguir, o sea... Y sobre todo cuando ya empiezan a entrar patrocinadores detrás, ¿no? Nosotros veníamos de una época de 10 años donde no había patrocinadores, entonces entre comillas era todo mucho más fácil porque al final no había que dar cuentas a nadie. Pero cuando empiezan a entrar patrocinadores como entró Iberconsa, gracias a Dios, o entró Más Visión, o entró ahora últimamente Avanza, pues al final no estás jugando solo para ti, ¿no? No estás haciendo solo para ti. Al final tienes que cubrir las expectativas de los patrocinadores y en este deporte no estábamos... Yo creo que no estábamos acostumbrados a esto, ¿no? Estábamos acostumbrados a ser grupos de amigos, como lo decíamos antes, que uno era el presidente, otro era el entrenador y otro era el mecánico o lo que fuese y éramos un grupo de amigos que íbamos al pabellón, entrenábamos, nos lo pasábamos bien, los martes o los viernes después del entreno nos íbamos a tomar unas cervezas, después de los partidos quedábamos y nos íbamos a cenar, pero... Y no estábamos acostumbrados a muchas cosas, ¿no? A unos protocolos de vestimenta, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Aquí no se entendía, ¿no? Y yo venía del mundo de la empresa y para mí era más chocante, ¿no? Que tú le digas a alguien, oye, te tienes que poner un uniforme, que no deja de ser tu ropa deportiva, donde aparecen los logos de los jugadores, o sea, de los patrocinadores y demás. Y la gente se reía, voy a llevar yo... Yo venía de un mundo de la empresa donde tú llegabas a una empresa, te daban un uniforme y tú trabajabas con ese uniforme y todo lo que hicieses... Entonces, a mí eso todo me chocaba y costó mucho el cambio, ¿no? El dar ese pasito a decir, oye, vamos a ser un poquito más profesionales, vamos a dejar de ser un grupo de amigos, que todos somos amigos, pero vamos a dar ese plus, cada uno dentro de su faceta, yo en la mía, los entrenadores en lo suyo mandan ellos, los jugadores en lo de ellos mandan ellos, pero vamos a hacer un... O sea, poner unas pautas y vamos a ver cómo sale, ¿no? Y yo creo que, bueno, la diferencia de los últimos cuatro o cinco años ha sido dura para todos, porque todos hemos tenido que cambiar, pero gracias a Dios, yo creo que se está viendo el cambio, el que llegan patrocinadores, la prensa al final te trata mejor, tienes más cobertura, tienes más cosas que hacer dentro del club, los torneos cada día van mejor, lo que decía Sonia, las visitas a los colegios se han multiplicado por cien, o sea, ya es inasumible las peticiones que tenemos, el torneo que dentro de la estructura del club organiza, bueno, Pablo, es que hay que decirlo, ¿no? Pablo es nuestro segundo entrenador y él ha cogido esa faceta de organizar los torneos junto con Nacho y el cambio de los últimos tres o cuatro años ha sido exponencial, el pasar de hacer un torneo con 20, 30, 40 personas, a hacer uno último con 225 personas sin discapacidad cuando al baloncesto en silla de ruedas, o sea, que yo creo que poco a poco cada uno hemos entendido nuestro rol y al final pues se trata de eso, ¿no? De ir a sentarnos, de llegar a un sitio, el explicar y el trabajar todos a una, que yo creo que al final es, en definitiva, es eso, ¿no? Que cada uno tenga asumido su cargo, le guste o no le guste, y dentro de su cargo que cada uno trabaje en virtud del club. Sí, mejorando y aprendiendo un poquito cada uno de sí mismo, ¿no? Y de los demás. Quería lanzar la siguiente pregunta y la última de este bloque para Sonia. Nos preguntan por el chat, ¿cuál es vuestra decisión más dura como presidenta que habéis tomado? Y, ¿cuál es la que estáis más orgullosos de ella? A ver lo que voy a decir, que me puede costar un disgusto, ojo. Pero bueno, la voy a decir. Bueno, pues creo que fue la misma. Para mí es muy probable que sea la misma. La más dura, bueno, todos sabéis que yo monté el club con, bueno, si no lo sabéis, bueno, para el que no lo sepa, yo monté el club con el que era mi pareja. Bueno, hubo demasiados, muchísimos problemas y tuve que cesarle como parte del club. Y bueno, pues esa seguro que fue la decisión más dura porque, bueno, al final tenía que meter los sentimientos dentro de las decisiones. O sea, los sentimientos se hicieron dueños, ¿no? De mis decisiones. Y a su vez, bueno, pues, aunque suene un poco feo decirlo y tal, creo que ha sido una de las mejores. No sé si la mejor, pero una de las mejores. En el sentido de que el club salió reforzada de esa situación, se hizo más fuerte, nos hicimos más grupos y, bueno, lo que pensábamos que era una cosa que dependía hacer, al final resultó que no, aunque es que el trabajo que se estaba haciendo en todas las líneas era muy bueno. Entonces, bueno, pues, nos sirvió también un poquito para saber que el trabajo que se había hecho hasta ahora, independientemente de quién había tomado qué decisiones, había sido bueno, ¿no? Pues, seguramente la peor, seguro la peor y, bueno, estaría ahí entre las mejores. Bueno, nos alegramos que por lo menos la peor haya salido bien. Chechu, cuéntanos un poquito, de forma breve, a ver si puedes. Pues yo un poco lo mismo que soy. la misma frase, imposible. Yo la, lo que os decía antes, ¿no? El romper con, creo que fue la peor y la mejor, ¿no? El romper con el, con el pasado, el romper, emocionalmente, yo también, Con el, con el vínculo de Pablo y el decir, tío, Pablo no está, déjate de, estar en todo momento justificando y pensando todo lo que haces en lo que haría o lo que pensaría Pablo y empieza a funcionar y empieza a trabajar, empieza a hacer lo que tú creas y, y luego analízalo en un futuro, ¿no? Yo creo que esa fue la peor porque al final el romper con un vínculo emocional del que fue el fundador del club, el que fue mi tío y, y para mí fue duro, ¿no? Y, uff, mucha llorera interna y mucho problema emocional interno, ¿no? Pero al final, pues, creo que fue la mejor decisión que tomé en estos años. Bien, tuvo que ser bastante duro, la verdad, lo fue para todos en el club. Ahora quería pasar un poquito ya a hablar de los, de los clubs y quería preguntaros, más allá de lo deportivo de vuestro, bueno, equipo en división de honor y en primera división, ¿qué proyectos tienen vuestros clubs fuera de las pistas? O, o, bueno, o en las pistas pero en eso, no ser competición. Bueno, pues, como no decíais nada, digo, me toca, como Checho ya ha hablado. Bueno, y al final, va todo siempre relacionado un poquito a lo mismo, ¿no? Porque al final estáis hablando de cuántos años tiene ANFI, tiene Iberconza, ahora mismo. ¿De cuánto? 28. 38, desde el 82. Claro, Murcia este va a ser su quinto año, entonces es demasiado joven aún y todavía, por mucho que tenga patrocinadores de los que yo puedo presumir o creer que hay lealtad para, por lo menos, seguramente este año y los próximos, realmente no deja de ser algo inestable aún, ¿no? Porque no es algo que la ciudad de Murcia haya hecho suyo todavía, ¿no? Entonces, creo que el proceso es ese que Murcia sienta el club como uno más, como es el AUCAM de ACB, como es el Real Murcia o como es cualquiera de los clubes que llenan las canchas, ¿no? Desde aquí, de la ciudad. Y bueno, ese es uno y otro, intentar ser lo más autosuficientes posible, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que queremos prendernos en un par de ideas que tenemos para intentar no depender tanto de la administración privada, ¿no? O sea, de la empresa privada, disculpad. Y un poquito de eso es una... Sí, Chechu, cuéntanos un poco... Nosotros tenemos tres o cuatro grandes proyectos, ¿no? Creo que... Bueno, tenemos el proyecto de las escuelas deportivas que eso pues empezó en el año 2000 y para nosotros es parte fundamental del club. Siempre nos ha gustado el contar con los máximos jugadores de la casa posibles. pues hay años que salen más, hay años que salen menos, pero siempre nos ha gustado el tener la base de las escuelas deportivas y de los jugadores de casa. Tenemos otro gran proyecto que nos ha explotado el número de solicitudes que tenemos que es lo que hacemos en los colegios. Todos los miércoles desde septiembre a mayo que dura la temporada pues tenemos una visita en un colegio. Eso al final del año pues hace un total de 40, 40 y pico visitas donde pasamos pues cuatro horas de 10 a 2 con los niños en los coles y eso la verdad que es magnífico, ¿no? El llevar el baloncesto en silla a las personas sin discapacidad y ver como los pequeños disfrutan de un deporte como el nuestro que para ellos es una novedad y la verdad que es maravilloso, ¿no? Yo creo que eso es de lo mejor que estamos haciendo a día de hoy. El mayor éxito que hemos tenido ha sido el ponerlo como obligatorio, ¿no? Todos los miércoles. Como decía, cada día es más complicado. Ahora esta temporada lo hemos ampliado también a muchos lunes porque los miércoles nos quedaba corto y la verdad que el resultado está siendo magnífico. Otro de los grandes proyectos que os decía antes pues es el la meta o el impulso que hemos dado a los torneos de integración que hacemos en Navidad donde bueno, empezamos hace ya siete, ocho años a hacerlos al que venían pues al final venían nuestros amigos y poco más y en este último pues hemos conseguido que doscientas casi doscientas veinticinco personas con y sin discapacidad pues se pasen un día juntos jugando al baloncesto en silla, ¿no? Yo creo que eso pues hace diez, doce años era impensable y yo por lo personal creo que es una de las cosas que más orgullo me ha dado el que gente como Pablo o Nacho pues le hayan dado el impulso a este deporte junto con otros clubes de la ciudad que nos están ayudando a esto como es el 6 de Nadal y la verdad que está saliendo de maravilla, ¿no? de maravilla y luego bueno pues hemos puesto hace dos años una fundación en marcha que bueno la verdad nos está costando un poquito el bueno y que la gente entienda que la fundación trabaja parte del Anfib que aunque la haya montado el Anfib no tiene nada que ver con el club y los objetivos que busca son otros, ¿no? es el tema de llevar el deporte adaptado a los colegios pero también lo estamos haciendo en empresas no llevarlo a las empresas el coger a las empresas y darles otro punto de vista de la discapacidad para que se entienda también la inserción laboral de las personas con discapacidad nos está costando un poquito porque es algo muy novedoso lo hacemos con un coach con Diego Núñez que fue hace muchos años entrenador del club y la verdad que el resultado el feedback que nos dan las empresas es buenísimo sí que nos está costando un poquito el ponerlo en marcha porque al final lo que hablábamos al principio el querer atender a tantas cosas pues al final hace que alguna la dejes descuidada pero que ahora creo que todo lo otro ya está funcionando casi solo creo que a partir del año que viene o dentro de dos temporadas haremos mucho hincapié en eso en llevar la discapacidad a las empresas que como os digo los cuantos cuatro o cinco o seis empresas que lo hemos hecho el feedback ha sido maravilloso y queremos potenciar aún más eso a mí perdona que me tome una conversación con Pablo me está pasando igual nosotros tenemos el proyecto también además de los colegios que funciona estupendamente bien nosotros lo hacemos de forma diferente a vosotros no vamos simplemente un día a un colegio y a la semana siguiente vamos a otro sino que en el mismo cole llegamos la mayoría de veces hasta diez sesiones porque le vamos mezclando deportes les tenemos hasta un día que bueno esto se encarga Bea mi compañera de la selección Bea Zudaire les tenemos hasta un día lo organizó ella que ellos son los que tienen que proponer una actividad inclusiva con el material que tengamos o sea que es muy chulo porque hace a los niños pensar ¿no? como si tienen un compañero en silla o con cualquier otro tipo de discapacidad poder hacer actividad física con ellos y me está pasando lo mismo me está costando mucho trabajo llevar el de la empresa adelante el que me compren ese producto me está costando mucho no entiendo por qué o sea por novedad por novedad al final cuando le dices a una empresa que vas a coger a 40 de sus empleados y los vas a sentar en una silla no le cuentas lo que va bueno al final ahí tienes que es mucho más complicado porque al final o yo por lo que estoy viendo porque al final alcohol es como una herramienta didáctica ¿no? como somos parte de su educación física al final a la empresa es lo contrario ¿no? le estás quitando un día de trabajo a 40 trabajadores ya lo ven como un gasto entonces bueno la pelea es es complicada pero bueno está lo importante es que las que lo han hecho hablan bien y y eso hace que que bueno que poco a poco pues vaya más bueno y se me olvidaba un que te lo he escrito por el chat y me has olvidado me has ignorado Pablo que se me olvidaba el proyecto más importante que tiene este club además de profesionalizarlo que es en el sentido de tener más más estructura ¿no? para poder dedicarnos cada uno en cuerpo y alma a los diferentes proyectos que llevemos nos vamos a incorporar por fin entrenadores así que voy a quitarme uno de los cargos equipo femenino o sea es que voy a montar un equipo femenino o un quinteto femenino o lo que sea femenino voy a tener un equipo femenino compitiendo con hombres seguro de hecho este año con suerte vamos a ser cuatro chicas o sea con suerte voy a intentar que seamos cinco pero bueno de momento puede ser que ya somos cuatro entonces a ver si el año que viene damos la campanada la temporada que viene damos la campanada en primera división y empezamos a sacar quintetos de chicas íntegros ¿no? a competir ojalá podamos tener ese equipo de chicas porque claro es bastante complicado bien con esto quería pasar a otro tema estamos en una liga una de las mejores ligas del mundo donde este año por ejemplo cuarto de ocho equipos está en un campeonato de Europa ¿cómo se mantienen estas ligas con estos equipos tan competitivos? mucho sufrimiento con mucho sufrimiento demasiado sufrimiento bueno pues al final trabajo trabajo y trabajo al final eso sí que es más trabajo del presidente el buscar dinero al final es una cuestión de dinero creo que los clubes sobre todo los clubes de división de honor hace cuatro o cinco años pues en conjunto nos pusimos esa meta con una serie de de mini proyectos dentro de la competición de ir alcanzándonos y yo creo que lo hemos lo hemos conseguido lo que pasa que creo sinceramente que nos hemos pasado de frenada al final ser la mejor liga del mundo está muy bien pero mantener la mejor liga del mundo cuesta demasiado dinero y yo creo que ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio y el no desviarnos presupuestariamente el que no se nos vaya la cabeza en en ocecarnos con que año tras año tenemos que ser la mejor liga del mundo porque al final es un es un pozo sin fondo yo veo cosas que no no lo comprendo yo tengo una visión de club distinta a todo eso entonces me cuesta el apostar todo a un equipo y el que ese equipo sea el mejor y haga que la liga sea el mejor yo creo que sí que deportivamente tenemos que ser la mejor liga del mundo pero creo que debemos hacer muchas más cosas porque si no es que esto es quemar dinero y quemar y quemar y cada año más y ya llega un punto que esto no deberíamos aprender a gestionar deberíamos aprender a gestionar a saber gestionar la mejor liga del mundo todo lo que sucede en vuestra en división de honor ya afecta directamente a primera división o sea yo este año de los cuatro equipos que estábamos arriba sí que es cierto que yo tengo jugadores que no son de Murcia de hecho tengo bastante pero es que he tenido que competir no solo yo sino todos los equipos que teníamos todo producto nacional hemos tenido que competir con tres equipos que en primera división tenían entre cuatro y cinco extranjeros yo creo que eso es un error que cometimos ahí el bueno cuando se quiso se hablaba de la posibilidad de dar un paso hacia adelante pues sí que se interpretó que el que viniesen jugadores extranjeros a la liga también iba a hacer que subiese el nivel de los jugadores nacionales yo creo que esa parte la hemos cumplido España ha llegado a ser medalla de plata en unos Juegos Olímpicos consecuencia también de que subes el nivel de competición pero que claro que al final ha hecho que hay club que toda su plantilla es extranjera entonces eso yo creo que ahí es donde nos hemos pasado de frenadas al final si nos olvidamos de los españoles mal vamos ahora mismo es un problema los clubes que el 92% de su plantilla son extranjeros ahora mismo tienen un serio problema para salir a competir la próxima temporada entonces pues sí quizá pero en España siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve mientras vamos ganando ligas copas de Europa y demás no nos preocupa tener a ocho extranjeros cuando los extranjeros no pueden venir pues decimos coño y dónde están los jugadores nacionales que los saquen los de segunda o que los saquen los de primera pues creo que ahí es donde se perdió el equilibrio y esa obsesión de querer ser la mejor liga del mundo que no sé qué implica ser la mejor liga del mundo porque tampoco en qué ha repercutido en decir que somos la mejor liga del mundo ha habido más patrocinios ha cambiado algo lo único que hemos hecho es quemar billetes y pagar y los clubs pagar que si las retransmisiones las estadísticas mayor y mejor calidad de arbitraje al final mayores contratos de jugadores mayores cargas fiscales bueno al final lo hemos conseguido pero a costa de qué en qué situación quería ese punto quería llegar ahora que estamos en una liga pues tan potente y con tantos jugadores extranjeros que por supuesto suben el nivel el hecho de ganar títulos o de competir a más nivel repercute realmente en los presupuestos de los clubes a la hora de entrada de dinero o sea por ejemplo Euroliga Euroliga para el cesto a pie los equipos se reparten el dinero de la televisión ¿cómo se ve esto en la liga española? pues se ve que aquí pagamos nosotros la televisión pagamos por la retransmisión hay un negocio o sea que no no lo hemos hecho bien nosotros no pero al final es al final es producto o sea al final la Euroliga gana millones o el fútbol porque los genera y porque tiene una masa detrás abismal y porque todos queremos que nuestro hijo sea Messi o Pau Gasol al final eso hace que el deporte genere yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué generamos nosotros? ¿qué generamos? como club no generamos nada o sea como deporte me refiero somos un deporte más como hay 100.000 deportes entonces al final ¿dónde generamos nosotros? pues en nuestra base en la inclusión social en la integración bueno y el problema es que la integración la inclusión inclusión social genera 250.000 euros al año ¿qué es lo que necesitamos para estar en división de honor? pues yo creo que no y yo creo que ahí es donde nos hemos equivocado porque al final ganar una Euroliga te da prestigio como club que luego tú se lo tienes que vender a un patrocinador y un patrocinador tiene que entenderlo pero yo no veo más allá de eso al final la televisión la estamos pagando los clubs lo que decía antes al final todo es gasto a los clubs ¿no? ¿ha repercutido o sirve de algo ese modelo? pues yo creo que no quizá últimamente también Pablo sí Pablo soy también un poquito más he pensado que quizá somos nosotros mismos también los que se han confundido ¿no? a la hora del planteamiento ¿no? porque estaba leyendo el chat ahora y preguntaba a un chico que si es que no tenemos directores deportivos bueno no sé vuestro caso pero bueno al final lo que estamos hablando es que tanto tú en tu club como yo en el mío como de Castro en el suyo como Paco Aguilar en el suyo y así un largo etcétera de clubes más españoles bueno pues hacemos de todo absolutamente de todo ¿no? entonces esa figura a lo mejor está esa y otro montón de figuras están totalmente diluidas ¿no? y quizá nosotros también nos hemos equivocado en no ser profesionales ¿no? y no profesionalizar nuestro club ¿no? para poder abarcar más cosas al final tú decías o sea antes hablábamos los dos de que hay muchos proyectos que los va dejando de lado porque no somos capaces a llevarlo todo al mismo tiempo ¿no? entonces el entrar en ese círculo competitivo de querer estar en la mejor liga del mundo hace que tengas que recortar de sitios que quizás sean totalmente imprescindibles ¿no? para poder ser realmente profesionales ¿no? porque quizás lo que le falta a nuestro deporte o al deporte adaptado en general en nuestro país es ser profesionales ¿no? además es la gran crítica de sí a ver ahí ese fue uno de los planteamientos que nosotros hicimos hace cuatro años como club que queremos ganar ligas o hacer otras cosas y durar 30 años bueno pues al final hemos decidido durar 30 años y hacer más cosas ¿no? al final nosotros hemos creado una estructura profesional o semi cuando digo cuando digo semiprofesional me refiero a que no solo trabajan con nosotros en el club ¿no? pero gente como el primer entrenador el segundo entrenador el jefe de prensa pues es gente que es vive en su totalidad o en parte del club son profesionales asalariados del club y yo creo que ese fue un acierto ¿no? fue un punto de inflexión lo que pasa es que tienes que decidir tienes a cuatro personas ahí son cuatro jugadores que no puedes tener entonces pasas de tener plantillas de doce jugadores a tener plantillas de ocho jugadores y eso fue algo pues que nos costó o me costó hacérselo entender a César ¿no? y bueno y al final lo entendió perfectamente el decir bueno pues tiramos con ocho jugadores y nos gastamos el otra parte del dinero en otros temas es a lo que me refería antes de de ver los resultados que da ¿no? y al final los ha dado el tener por ejemplo a Pablo y a Nacho contratados pues ha dado que tienes un torneo de doscientas y pico personas o que haces cuarenta o cincuenta visitas a colegios o que tienes unas escuelas deportivas bueno al final te genera eso si no los tuviésemos tuviésemos solo un entrenador pues a lo mejor podríamos tener doce jugadores y en vez de estar sextos en la liga estar peleando por ganarla yo estoy convencido de que si apostamos todo a querer ganar la liga desde el Ibercon Sanfipa a día de hoy podríamos hacerlo pero es que no tiene sentido ¿qué sentido tiene? es decir soy campeón de liga pues para mí no lo tiene bueno pues eso cada uno el modelo del club que quiere tener quizá mira leía por el chat perdona yo que me meto y llevo la conversación yo sola por favor por favor adelante es que estaba leyendo por el chat estaba cotilleando a Mateo a Javi ya lejos y sí que es cierto que quizá a lo mejor porque además esta es una conversación que hemos tenido Pablo y yo también Chetchu perdona y yo y quizá ahora la situación que se nos da que es tan incierta y no sabes porque realmente cómo planteas esta temporada si no sabes ni qué tipo de medidas de seguridad van a ser necesarias ni cuándo va a empezar la liga ni si vas a poder traer jugadores de fuera no sabes absolutamente nada y va a ser incierto o no va a ser incierto hasta el mes que viene va a ser incierto hasta el 15 de septiembre o 2 de septiembre que supuestamente cada uno empezamos nuestras pretemporadas entonces y si le damos la vuelta a la situación y la aprovechamos como una oportunidad y es el momento de vender nuestro producto dentro de nuestra casa y llegar al modelo alemán que al final como está contando Mateo todos nos jactamos y colgamos vídeos del andil de ver cómo tienen las canchas que pagan por entrar que se compran la ropa de sus jugadores que al final generan el equipo genera dinero o sea gana dinero de su imagen pues a lo mejor el momento de darle una vuelta a la situación y empezar claro pero aquí el problema que en Alemania el baloncesto en sí ya es un deporte para todo el mundo aquí en España no aquí en España es un deporte para personas con discapacidad entonces al final el nicho nosotros hemos conseguido que la gente nos compre las camisetas no llenar el pabellón pero medio lo llenas pero bueno al final llega un punto que de ahí no vas a poder pasar ¿por qué? porque la gente no se identifica con el deporte o sea al final si tú quieres que tu hijo sea Messi que tú quieres que tu hijo sea Pau Gasol pero tú no quieres que tu hijo sea Agustín Alejos o sea Sonia Ruiz con esto que comentáis ahora quería lanzar mi siguiente pregunta que es eso ¿qué creéis que debería cambiar para la mejora de los ingresos de los clubes? ya no solo como dices tú Sonia pues el hecho de vender entradas sino pues ya pues confederaciones o con el Estado directamente el CSD ¿qué cosas deberían cambiar para que fuera más fácil para los clubes? todo todo tendría que cambiar todo claro al final es que no dejamos de vender o sea no es que vendamos eso pero es que al final no dejamos de ser la imagen de la persona con discapacidad que hace deporte y rehabilitación y lucha por sus sueños pues yo hace años que dejé de luchar por mis sueños y esto se convirtió en parte de mi vida y en mi trabajo ¿no? quizá primero es ¿qué estamos proyectando? si lo que estás proyectando es servicios sociales todavía bueno pues al final el dinero que entra te entra con cuenta gotas porque estás proyectando servicios sociales entonces ¿qué le estás vendiendo al CSD? ¿qué le estás vendiendo a tu propia consejería de deporte ¿no? o concejalía de deporte si al final muchas veces por desgracia en el siglo XXI pasado ya casi 30 años 20 años cuando va a pedir dinero a deporte te dicen ah no si sois personas con discapacidad corre a servicios sociales también es como no no pero es que recogo pero hago deporte ¿sabes? que no es entonces quizá sería importante ver qué imagen es la que se está proyectando que es la imagen que es la que se está viendo y desde ahí empezar a trabajar ¿no? y profesionalizar todo esto en todos los sentidos desde la estructura de los clubes de todos los clubes hasta por supuesto las estructuras que nos rigen a nosotros ¿no? todo y a nivel gubernamental yo creo que en España se tiene que mentalizar ya los políticos que ya las personas con discapacidad hacen deporte y viven del deporte que es que eso a día de hoy en España no está legislado o sea es que hacerle un contrato a un jugador de baloncesto en silla a una persona con discapacidad es como hacérselo a un panadero o a un fontanero porque bueno pues es que tienen que cambiar muchas cosas es que en España aún hay leyes que dicen que las sillas de ruedas no son materiales deportivos que son material sanitario y por lo tanto como club deportivo no puedes comprar sillas de ruedas porque no las puedes justificar en las subvenciones es que se tiene que cambiar todo en España o sea en España tienen que abrir la mente darse cuenta de que somos el país que más atrasado va yo ya no sé si en Europa pero en el mundo en cuanto a esto y abrir el deporte de una vez a todos joder es que todos tenemos niños en los colegios o personas sin discapacidad que nos están pidiendo jugar a este deporte y se les está diciendo que no entonces ¿por qué estamos discriminando nosotros? al final o hacemos el deporte que sea de masas o hemos llegado a nuestro techo o sea es que no vamos a llegar a más porque no hay de dónde sacar o sea la gente se puede identificar por lo que decía Sonia por la obra social pero es que de obra social no se hace incluso profesional para abrir un poquito los ojos hay una pregunta aquí porque claro estamos hablando todo el rato de conseguir dinero pero no sabemos cuánto dinero es el que queremos conseguir entonces ¿cuál sería un presupuesto de un club en división de honor necesario para estar en mitad de tabla y luego lo dirijo a Sonia para estar compitiendo como hicisteis este año para ir a Final Four y ascender en primera división? Hubiéramos ascendido por cierto Bueno, bueno, bueno seguramente seguramente ¿de qué presupuestos hablamos? Empezamos por ti Sonia ya que nos comenta Bueno pues con un equipo que iba a ascender bueno al final un poquito ¿quiénes somos nosotros? Bueno pues sí que está muy enfocado a la formación yo vendo mucho la formación integral del deportista porque al final no es el cojito que lucha por sus sueños sino cambiar la mentalidad en cuanto ya el deportista que se tiene que formar o tiene que trabajar o que por desgracia el deporte a no ser profesional completamente no vas a vivir de esto y bueno pues te encuentras siempre con una mano delante y otra detrás con 30 y muchos años y te sorprendes como si he sido súper buena ¿cómo puede ser que no tenga dinero? Y entonces mi club quizá cueste un poquito menos porque los jugadores la gran mayoría de jugadores que tengo o vienen por estudios o vienen por trabajo entonces yo me ahorro esa parte con lo que te diría que yo he estado con un presupuesto de 30.000 euros creo que no es mucho pero bueno para esos 30.000 euros digamos que es lo justo para poder tener un club ¿no? con los viajes necesarios la verdad que estoy pensando que no tenía que haber dicho nada pero es que yo creo que sí que hay que contarlo y que la gente lo sepa al final pues es lo que hay y nosotros en División de Honor nuestro club yo no sé el resto pero nosotros para hacer lo que hacemos y estar en el nivel que estamos puntualizo porque es verdad que son 30.000 euros en cash y luego sí que tengo mucho patrocinio que es en especie ¿no? en cuanto a estudios trabajos etcétera ¿no? entonces bueno pues aparte sí que no la he metido dentro del presupuesto pero así como en cash cash 30.000 pavos pues nosotros 200.000 y no llegamos y yo queriendo ascender y no llegamos es que al final un poco pues es eso yo creo que hay que replantarse el modelo y yo muchas veces me lo pregunto y digo ¿de verdad merece la pena que nos gastemos 200.000 euros al año? es que no lo sé yo no lo sé porque bueno pues sí si ves la parte social que hacemos pues están bien invertidos pero es que no los generamos y ese es el problema que no los generamos entonces o bajamos gasto o subimos ingreso no hay otra pero la capacidad es muy limitada pero también hay que analizar el por qué tenemos esos gastos que no es solo porque le queramos pagar a la gente que al final aquí nadie cobra 10.000 euros al mes está todo el mundo en el salario mínimo por ahí el final es que tenemos unos gastos añadidos que otros deportes no tienen y eso yo creo que no se nos está valorando el tener que viajar siempre a hoteles de 4 o 5 estrellas porque son los únicos que están adaptados y si no no puedes todo adaptado y adaptado la palabra adaptado conlleva mínimo 3.000 euros de asociar la palabra el tener que viajar con autobuses más grandes para 10 personas tienes que viajar en un autobús de 55 plazas porque si no no entran las sillas de ruedas o sea que al final no es que nos gastemos el dinero en jugadores o en que queramos cuando sacas un billón tienes que facturar el material extra o sea pagar el material extra claro o sea nos estamos gastando mucho dinero por ser discapacitados no porque queramos entonces yo creo que eso también hay que analizarlo y sobre todo desde las administraciones que ahora es una de las propuestas que le estamos haciendo al gobierno oye párense y miren por Dios el coste añadido que tenemos por ser discapacitados discapacitados que luego oye que cada uno se gaste lo que pueda o lo que quiera o lo que ingrese pero es que como mínimo tenemos que pagar más que el resto para hacer deporte ¿Cuál sería ese mínimo que marcas tú para poder estar en división? Tal y como está hoy ¿Viajes? ¿Hoteles? ¿Pistas? Tal y como está hoy yo creo que en división de honor un club con menos de 150.000 euros no puede estar tal y como está hoy porque al final no hay mercado nacional te tienes que ir al mercado extranjero tienes que contratar yo creo que no lo sé hombre no es el presupuesto que se maneja por ahí pero yo que es que al final nosotros nos gastamos 200.000 y somos de los clubes que menos pagamos que menos Quizá ahora simplemente por mantenerte al ampliarse a 12 equipos otra vez bueno presupones que va a haber como 3-4 equipos más débiles con menos fichaje entonces ahora a lo mejor mantenerte se te va a 100.000 o sea no sé yo me he dado a hacer un poco es la estructura vamos a ver al final es mantenerte en división de honor yo creo sinceramente que por menos de 150.000 euros no te mantienes porque al nivel que está la división de honor seamos 10 o 12 al nivel que está la división de honor al final te tienes que traer gente de fuera eso implica contratos implica billetes de avión implica mil cosas que yo creo que no te mantienes con menos de eso o sea bueno habría que hacer los cálculos y demás pero es que te pones a sacar y no es mucho no es mucho oye me acaba de escribir mi tesorero que dimite el tesorero del club por haber dicho el presupuesto que no ese es un error que cometemos Sonia yo creo que al contrario hay que ser transparentes en decirle a la gente oiga que solo mantener esto cuesta 50.000 euros pero no porque queramos pues por todo lo que hablábamos porque los alojamientos son más caros que el resto los viajes son más caros que el resto aunque tenga toda la plantilla sin cobrar solo en desplazamientos en no sé qué me cuesta esto porque tengo que pagar más que nadie y eso yo creo que es el ejercicio de transparencia yo empecé hace muchos años a decir los presupuestos que teníamos en entrevistas y además y me caían muchas collejas por parte de la gente de la directiva de no es que eso no se puede decir y digo pues yo creo que todo lo contrario o sea no podemos estar pidiendo dinero y no decirle a la gente cuánto dinero necesitamos para estar donde queremos estar o para mantener los proyectos que queremos mantener como está claro que si tú quieres pagarle 10.000 euros a un jugador pues oye no lo vayas contando mucho por ahí porque al final es contraproducente pero si quieres decirle no yo quiero una estructura de club con la gran mayoría de jugadores nacionales o incluso gallegos o incluso de Vigo yo quiero tener proyectos en colegios yo quiero seguir haciendo los torneos de integración yo quiero seguir haciendo todo esto como mínimo 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 me tengo que gastar 150.000 euros al año como mínimo entonces hay que conocerlo oye que luego no llegas bueno pues saquemos proyectos pero joder si lo vas contando la gente lo entiende la gente lo compra y se puede seguir haciendo proyectos pues es que no entiendo por qué no se puede decir lo que cuesta un deporte al contrario yo creo que todo el mundo debería decir lo que le cuesta su deporte daros cuenta quién es el equipo pobre quién es el rico independientemente que yo me llame Ucán que yo llevo una camiseta de algodón y él lleva un logotipo detrás suya no hombre no pero jolín que yo si estuviese en primera a lo mejor también me gastaba 30.000 euros pero es que es mira es muy fácil o sea en España se sabe cuál es el salario mínimo interprofesional y lo que se paga de impuestos te pones a contar nóminas es que nosotros solo de nóminas la gente cobrando son 100.000 euros al año solo de nóminas entonces bueno pues ahí está el gasto Pablo el altavoz el micrófono Pablo perdón perdón quería lanzar la última pregunta que llevamos ya una hora viendo la situación actual ¿cómo veis la viabilidad de lo que estamos hablando ahora de estos jugadores de estas ligas los clubes con estos presupuestos por favor ¿quién quiere empezar? Solía, vale la viabilidad de la liga primero te lo estás pasando muy bien Pablo la viabilidad bueno pues es lo que te comentaba comentaba ahora mismo o sea la situación conforme está yo mis patrocinadores de momento no han respirado más más fuerte de lo normal o sea que en principio no deberíamos de tener mucho problema pero al final una realidad es que el 60% de las empresas españolas y sobre todo el tipo de empresas que nos patrocinan a nosotros que al final no son grandes empresas han estado en ERTE ¿no? a ver en qué situación de cómo se reponen en estos próximos meses y quizá eso o sea yo no veo esto que sea la debacle del BSR ¿no? la situación que se está dando sino realmente que podemos aprovecharlo y transformarlo en una oportunidad ¿no? para cambiar nuestro deporte sobre todo en España ¿no? entonces bueno pues yo lo veo más como una oportunidad si somos inteligentes va a ser más una oportunidad que una piedra en el camino yo soy de la opinión de Sonia ¿no? yo creo que en toda crisis hay que reinventarse y lo tengo yo es que lo tengo muy claro no reinventamos a nivel nacional y reinventamos nuestro deporte o de aquí a tres años el 50% de los clubes desaparece y yo lo tengo clarísimo además es que sencillo casi todo está inventado ¿no? es simplemente hacer un estudio qué es lo que funciona qué es lo que está funcionando en otros países cómo podemos trasladarlo aquí por el chat se está hablando mucho de Alemania pues quizás sea un modelo a seguir o yo qué sé o Canadá ¿no? que estoy viendo a Mateo aquí o no sé qué país funcionará estupendamente pero bueno pues como está todo inventado es tan fácil como tener informes sobre lo que está funcionando hacer informes sobre lo que funciona e intentar adaptarlo ¿no? a nuestro deporte a nuestro país Bueno entonces creo que queda claro que hay que cambiar ¿no? de hecho ponen en el chat ¿no creéis que debería dar una representación de personas de los clubes de BSR que defendieran nuestros intereses ante todas las instituciones organizaciones e incluso federación ya lo hay pero la federación no nos da es que es así de simple a la federación el lunes se le ha pasado una batería de 12 propuestas de los clubs y han denegado las 12 o sea que bueno pues nada sigamos pagando streaming sigamos pagando árbitros sigamos pagando las barbaridades que estamos pagando a ver cuántos cuántos duramos y cuántos salimos yo ya no digo durar digo a ver cuántos salimos a competir la temporada que viene o sea es que lo hemos intentado todo o sea todo todo y cuando digo todo es todo yo no sé hay cosas que se pueden contar y cosas que no pero es que de verdad lo hemos intentado todo hemos propuesto crear una comisión de clubs con permiso de la federación que negociase el patrocinio de las ligas se nos ha denegado hemos intentado pagar entre los clubs de división de honor un director comercial que se nos ha denegado pero no este año llevamos así cuatro o cinco años bueno pues a ver hasta nada pues eso los clubs somos la gallina de los huevos de oro pagamos 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 y hasta que podamos pagar y el problema es oye que ahora le estamos diciendo oiga es que no podemos seguir pagando todo lo que estamos pagando ¿cómo vamos a hacer? ah pues lo tenéis que pagar porque está así bueno pues a ver en qué acaba esto digamos que había que que intentar acercar ¿no? federación a club para llegar a un acuerdo y que al final porque como todos sabemos si no hay club si no hay liga entonces llegar a un acuerdo para esa viabilidad a ver una mesa ¿no? una mesa de Sonia ¿cuántas reuniones en estos tres meses ¿cuántas reuniones tuviste con la federación? una y nosotros una y porque la propusimos nosotros el lunes le solicitamos otra y nos contestaron que a ver si en junio se podían reunir con nosotros bueno pues es que no hay ganas de trabajar el problema y yo vamos a ver lo digo aquí porque esto que estoy diciendo aquí no porque esto aquí lo he hablado con el presidente hace dos semanas o sea bueno no se quiere trabajar en conjunto con los clubs no sé el por qué si es que a lo mejor los clubs estamos muy equivocados o que la federación sabe más que nosotros pero no se quiere trabajar en conjunto con los clubs o sea es que la la cancelación de la liga nos hemos enterado por twitter que la caixa iba a entrar a patrocinar las inscripciones que cada club nos vamos a ahorrar 700 euros nos hemos enterado por twitter si es que no se quiere trabajar con los clubs había un grupo de trabajo magnífico hace dos o tres años con la federación que gracias a ese grupo de trabajo y la federación hemos conseguido ser la mejor liga del mundo en cuatro años bueno y desde que se ha conseguido eso se ha roto la relación con los clubs y ahora todo es lo que la federación diga, ordene y bueno pues ahora estamos en esa tesitura ahora lo importante es que o sea lo diferente de otras situaciones que se han vivido a lo largo de cuando hace cuando fue 2008 que desaparecieron un montón de clubes también con la crisis vamos a crisis del ladrillo vale pues si pueden tomar mejores decisiones o peores pero la situación de ahora es que es totalmente atípica porque encima no sabemos ni qué medida sanitaria vamos a tener que llevar a cabo si se van a poder cumplir con lo de que no te puedes duchar no puedes estar no sé cuántas personas en un vestuario nosotros vamos en silla de ruedas muchos de nosotros entonces hay demasiadas cuestiones que no se pueden tomar decisiones unilateralmente ¿no? porque la casuística de nuestro deporte que el que no cogea de una pata cogea de la otra el que no va en silla de ruedas el que no le faltan las dos piernas se tiene que arrastrar por el suelo y el que no bla 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 bueno pues sí que se hace como mucho más importante o sea sí que cobra más importancia que haya una mesa de trabajo para tomar medidas para ver cómo vamos a salir de esta y en qué condiciones ¿no? y que la hoja de ruta que se vaya a hacer pues sea trazada entre todos más que nada porque ahora mismo nos afecta absolutamente a todas las áreas del deporte ¿no? desde súper arriba hasta nuestras escuelas que a mí los chicos de la escuela me escriben para ver cuándo empezamos a entrenar y a mí se me cae el alma al suelo diciéndoles que que bueno ya veremos cuándo pasemos a la fase 2 sabiendo que la fase 2 no va a ser ¿no? porque en la fase 2 que si me están escuchando mis jugadores vosotros tampoco podéis solo podemos ver a Vicky y yo es lo que falta eso es muy importante es muy importante ahora mismo que haya una mesa de trabajo coordinada con representantes pero ojo no solo los clubes sino los propios jugadores ahora mismo tiene que haber trabajo coordinado desde toda la área de nuestro deporte si realmente si como comentabais antes queremos hacer un cambio ¿no? de esa forma de ver ese deporte tendría que ser en conjunto en bloque no podría ir cada uno por su lado si o sea yo creo que los jugadores yo se lo llevo diciendo muchos años a Agustín y creo que con Sonia lo hablé alguna vez yo creo que los jugadores ya van tarden a hacer a lo mejor no una asociación de clubes pero si algo pero yo creo que ya van muy tarde ya tenía que estar hecha y defender sus derechos pues como deportistas como trabajadores y o en sus clubes y en su federación cuando están con la federación o con la selección son trabajadores de la selección y tienen que defender su trabajo y sus derechos y al igual que los clubes tenemos que defender a nuestros jugadores y a nuestros clubes y eso lo tiene que entender la federación que no puede ser excusa el como los clubes hace tres años decidisteis que pagabais vosotros los streaming pues los vais a seguir pagando ahora no mire es que hace tres años había una situación entre comillas de bonanza que a todos más o menos nos iba bien y entre el cómputo general de los clubes se decidió hacer ese streaming y a día de hoy los clubes le estamos diciendo que no lo podemos pagar porque nos tiene que obligar bueno pues porque como estaba probado pues ya bueno pero es que estamos en una situación excepcional que requiere cambios excepcionales que requiere replantearnos muchas cosas de nuestro deporte y analizar cómo estamos y analizar el futuro que viene que el futuro va a ser muy negro muy muy negro muy negro porque muchas empresas lo que decía Sonia van a dejar de aportar otras muchas como ya pasó en el 2008 la crisis le va a venir bien entre comillas para reajustar y decir si te daba 10 te voy a dar 4 y si te gusta bien y si no es lo que hay y al final pues eso lo estamos viendo que ya está pasando o sea no es pero bueno no se quiere ver o no se quiere ver o no se quiere dar el brazo a torcer y dar poder a los clubes y que los clubes sean los que un poco entre todos organicemos el modelo que queremos de deporte bueno pues estamos en un limbo de que los clubes decimos blanco la federación dice negro y ya nos sentaremos en junio y hablaremos cuando no haya margen de maniobra y cuando pues eso llevamos 3 meses de brazos cruzados esperando a junio bueno pues seguiremos intentando además lo jodido o sea lo más complicado es como intentando acepte ese esquema mental de todas las posibilidades que se pueden dar de que empiece la liga en septiembre de que empiece la liga en enero de cómo vas a poder mantener a los jugadores porque claro que necesidad a mí por ejemplo es mi super idea de que los jugadores estudien o trabajen en el club me complique económicamente que la temporada empiece en enero porque al final mis jugadores o trabajan o estudian tienen que estar aquí en septiembre y algunos nosotros tenemos los contratos en vigor no hemos ido al ERTE le estamos pagando a todos los jugadores igual estamos cumpliendo los contratos pero al final la incertidumbre pues va a llegar el día que tengas que romper con todo pero al final la incertidumbre es que no puedes estar pagándole eternamente a los jugadores sin saber qué modelo de futuro hay muchos clubes están demandando ya que quieren saber qué modelo queda para saber si se inscriben a la liga o no y cómo me voy a inscribir a una competición en una época ahora mismo tal y como estamos que no sé ni lo que va a costar ni lo que no porque es que no puede costar es que eso es lo que a mí me explota la cabeza no puede costar lo mismo que el año pasado es imposible porque los patrocinadores ya están avisando no solo los de los clubes los propios patrocinadores de la federación ya están avisando que o van a recortar o que se van a ir y qué y seguimos es que no sé a mí de verdad que me explota la cabeza yo no entiendo esta situación me parece surrealista y además hay que tomar una serie de decisiones y hay que tomarlas cuanto antes más que nada porque eso porque ahora mismo lo hablaba contigo Chechu o sea que estamos teniendo una conversación como si nos podíamos haber llamado y bueno lo hablábamos hace unas semanas o sea cuando si hay problemas para fichar porque los pisados porque no se puede viajar entre países etcétera etcétera los clubes de división de honor van a tirar de primera división y si los clubes van a tirar de los jugadores nacionales donde están la mayoría de los jugadores nacionales en primera división si los clubes de división de honor tiran de nuestra categoría nosotros podemos intentar tirar de segunda entonces al final siempre se va a quedar alguien cojo valga la redundancia por cierto entonces bueno pues a lo mejor hay que estudiar la famosa figura del clase 5 que tanto se habla y llevamos años y años con la clase 5 arriba la clase 5 abajo comentaba Mateo y comentaba Chechu que la liga alemana es diferente porque incluyen a todo el mundo todo el mundo conoce la liga alemana porque tú Pablo podrías jugar con nosotros entonces bueno pues no es lo mismo que vengan mi colega y mi familia que vengan también los tuyos y tu familia y que lo abres y que lo conviertes en un deporte de masas porque ahora es un deporte copado entonces al final generas más interés arrastras más público y hablaríamos de la inclusión o de la igualdad en todas sus facetas porque tienes a mujeres compitiendo con hombres y vas a tener a personas con discapacidad compitiendo con personas sin discapacidad también entonces bueno pues creo que hay poquitos poquitos deportes que reúnan lo que puede reunir el nuestro eso es lo que me da pena que yo creo que al final en España el baloncesto en silla de ruedas podía ser el deporte bandera de la igualdad la inclusión y no lo estamos dejando aparte es inútil porque estamos frenando algo que no se puede frenar o sea que tarde o temprano va a suceder porque si no es por nuestro moto propio acabará dentro de 10 años es una ley de igualdad diciendo que lo tenemos que hacer entonces cuanto antes lo hagamos mejor y está estudiado y comprobado que no quita porque uno de los miedos que hay es que entre gente sin discapacidad que quita plazas de gente con discapacidad eso es totalmente falso es totalmente y está más que demostrado que al contrario que hace que más gente con discapacidad venga al deporte porque los famosos minimal handicap que ahora están la gente que tiene una lesión que no llega para tener un certificado de discapacidad ahora mismo está en un limbo que no puede jugar ni un lado ni en otro entonces al final es vamos no sé cabezonesía o no entiendo el por qué se está frenando algo que no se tiene que frenar en España hay un ejemplo clarísimo de lo que supone la clase 5 para un club y todos sabemos que Susana siempre en sus escuelas ha potenciado la clase 5 y sus famosos campos inclusivos y demás y vosotros igual y al final tienes una serie de niños en la escuela que a lo mejor no te llegarían porque si yo tengo 10 años y tengo que ir sola salir de mi casa salir de mi entorno a un deporte donde todos son mucho más mayores que yo y demás si me voy con mi hermano pues quizás me vaya más tranquilo a competir entonces pues es cierto que le estás dando salidas incluso a gente que no se atreve a personas con discapacidad que no se atreven a venir a nuestro deporte correcto así como vosotros comentabais antes que estáis como una llamada telefónica comentabais en el chat están pero comentando todo el rato de hecho por en deberían hacer la federación de BSR para poder unirse todos los clubs comentas solo de baloncesto en silla no más deportes porque con todos los deportes juntos no van a valorar nuestro deporte porque supuestamente somos los más costosos de los deportes y luego preguntan entonces ¿estáis de acuerdo en crear una especie de asociación de baloncesto profesional como existe en la ACB? eso es muy complicado hacer una ACB es muy complicado hacer la CB BSR porque eso implica que los clubs nos tendríamos que transformar en profesionales y no podríamos recibir subvenciones públicas entonces eso es muy complicado lo que tiene que suceder y ahora el 90% bueno el 90 el 80% de los clubes de España funcionan con subvenciones públicas claro no lo que tiene que hay que crear un órgano vamos a ver es que es muy complicado es que es muy complicado de explicar yo creo que el primer error que se comete en la federación es que al ser una federación multidisciplinar que yo entiendo que tenga que ser multidisciplinar porque bueno hay muchos hay 14 deportes que lo recordar creo que se confunde en gestionar como una federación única yo creo que cada deporte debería tener su vicepresidencia y cada vicepresidencia trabajar en favor de su deporte eso es lo primero y bueno porque al final yo también entiendo la postura del comité de dirección o la junta directiva de la española que al final si tienes que potenciar 14 deportes no puedes tirar más por un deporte que por otro pero es que el baloncesto en sí ya está a un nivel que no se sostiene porque al final yo es que jolín si lo sé me traigo los datos pero creo que aportamos el 80% del presupuesto bueno estamos a un nivel que somos el deporte después de la natación me parece o por ahí la andamos con más licencias bueno al final hay una serie de cosas que hacen eso impensable el hacer he tenido que sacar licencias para yo que sé para pádel y para baloncesto hay algo de diferencia ¿no? sí todo y el hacer la federación de BSR bueno sería un sería una medida no sé yo te me acuerdo que se gestione dentro de la propia federación que cada deporte se gestione es que eso es fundamental eso es fundamental eso se lo hemos propuesto al presidente mil veces y eso es fundamental porque al final la postura lo que decíamos es cuando tú tienes que gestionar 14 deportes pues tienes que ver por los 14 deportes de la misma manera no puedes lógico es que no puedes potenciar más unos que otros y los clubs de baloncesto lo que le estamos diciendo es joder sin menospreciar a nadie estamos manejando unos presupuestos que no maneja nadie o sea es que no maneja ningún otro deporte dentro del mundo de la discapacidad entonces no queremos un trato especial pero sí que hay que hacer algo especial con nosotros porque se nos está cortando un poco las alas ¿no? entonces al final o nos dejan volar y ver hasta dónde somos capaces de llevar este deporte o bueno vamos a atender a lo que se está atendiendo que la línea de desaparición de clubs es brutal y cada año desaparecen y cada año hay menos clubs en España y cada vez es más difícil encontrar jugadores y cada vez porque se desatienden muchísimas cosas ¿no? al final cuando el que mucho abarca mucho aprieta poco abarca o algo así mucho abarca poco aprieta y bueno al final igual que nos comentábamos al principio que cuando gestionas todo dentro de tu club es muy difícil llegar a todos los posibles proyectos que se tienen pues es igual o sea hay un problema en el BSR que es que cada vez es más difícil encontrar jugadores y pues hay que atajar a lo mejor hay que hacer unos programas de captación ¿no? incluso desde la propia federación pero eso para el final eso yo creo Sonia que es evolución natural al final también tenemos que ver que no somos el ombligo del mundo o sea antes había muchísimas más licencias de BSR hace 10-15 años ¿por qué? porque solo existía el BSR ahora ha aparecido el pádel el atletismo bueno mil deportes que jolín al final también hace que las personas con discapacidad que eso es muy bueno o sea que no tengan por qué jugar solo al baloncesto en silla yo voy más hacia el hacia la salida o hacia joder la profesionalización del deporte yo creo que es no sé el resto de deportes no lo conozco algún nadador sí que es profesional pero el resto de deportes yo creo que ninguno es profesional ni que cobre por hacer ese deporte ¿no? y creo que los presupuestos que estamos manejando en baloncesto en silla y en especial en división de honor yo creo que está muy alejado de lo que es la media de los otros deportes entonces algo hay que hacer o sea algo hay que hacer porque si no nos vamos a estancar no van a salir jugadores no van a salir proyectos no van a salir escuelas deportivas no van a salir muchas cosas ¿no? al final bueno pues a lo mejor sí que hay que tomar la decisión de hacer la federación de baloncesto en silla pero es que eso ya lo tenemos hablado con la federación y si hacemos eso la federación desaparece bueno pues habrá que buscar la federación que hay ahora me refiero si nos vamos los clubes de baloncesto en silla parece ser parece ser que desaparecería la federación o que manejar la federación o sostener la federación sería muy complicado ¿no? bueno pues eso habla de la importancia que tiene el baloncesto en silla y de que hay que hacer algo con el baloncesto en silla en España bien quería hay un comentario en el chat me gustaría a ver si lo digo bien Dilka Benítez si pudiera comentarnos sobre esto abrir micro no sé dónde está hola saludos buenas tardes buenas tardes bueno para mí buenos días todavía pues una de las cosas por ejemplo en la IWF actualmente yo soy la vicepresidenta de Centroamérica y el Caribe una de las cosas que estamos buscando en la IWF es que el baloncesto no esté junto con los otros deportes que tengan sus federaciones aparte ¿por qué? porque nos estamos dando cuenta de que las federaciones en el caso de España es federación en los otros casos pues son comités paraolímpicos no le están dando presupuesto al baloncesto ¿por qué? porque entendemos que es un deporte que es costoso y que movernos a otro por ejemplo en el caso de nosotros Puerto Rico movernos para cualquier torneo que vamos a la Liga Americana tenemos que tomar un avión y eso es mucho dinero y vamos a y tenemos que pagar hoteles transportación obviamente en el caso de nosotros el comité paraolímpico nosotros somos los primeros que pagamos nuestra cuota pero no nos ayudan no no este somos los últimos porque somos el grupo más grande y entonces no nos aportan en economía pero si nosotros nos retiramos pasa lo que dice este él que no se mueve y nosotros tenemos un deporte que es competitivo y todo el mundo nos ve como deportistas competitivos no no como hay los pobrecitos que están haciendo algo no nosotros somos un deporte competitivo y yo creo que si todos los clubes de España se uniesen y formaran la la federación de baloncesto en silla de ruedas creo que van a tener más oportunidad con la empresa privada porque ahora mismo por ejemplo nosotros con la empresa privada nosotros si recibimos subvención del gobierno por eso les digo que tienen que tener creo que sí que pueden solicitar la subvención del gobierno aparte como federación de baloncesto en silla de ruedas más poder mercadear su mercancía nosotros pues la gente ya nosotros vamos a centros comerciales y nos dan un lugar para una tienda obviamente ahora mismo con esto del virus pues no sabemos si vamos a poder tener esa tienda donde la gente ya sabe que estamos ahí y van y compran todos los artículos poder mercadear nuestra propia mercancía ¿no? y la empresa privada apoya el deporte y más en el caso de nosotros del baloncesto que es un deporte competitivo de contacto y que seremos los últimos en entrar en la en la última fase ¿no? este ya que es un deporte de contacto y pero yo creo que es fundamental que se unan todos los clubes de de España ¿no? y formen su federación de baloncesto en silla de ruedas y yo creo que eso les va a dar un poder bien grande y la IWS nos estamos enfocando en que eso vaya pasando porque muchas veces el baloncesto en silla de ruedas en otros países no puede llegar a la competición porque pues los comités o las federaciones no le dieron el presupuesto para ir a poder a viajar después que clasificaron y todo y yo creo que no es justo para nuestros deportistas que pierdan esa oportunidad pero yo creo que si se unen y forman la federación yo creo que la federación española pues este va a tener que hacer sus ajustes y más si ustedes están poniendo casi todo el presupuesto de la de la federación no sé si si estamos en esa misma línea pero a nosotros nos pasa igual aquí ellos no nos ellos no nos dan nada pero nosotros le damos a ellos así que yo creo que que es una es una buena aprovechando este momento de reinventarnos ver que que soluciones se pueden dar y yo creo que que es beneficioso para todos y nuestro deporte llama la atención al igual que está pasando como nos querían sacar de los juegos el baloncesto aparte o sea nuestro deporte vende todas las taquillas no se atreven Dilka no se atreven nuestro deporte vende todas las taquillas como es posible que no quieran transmitir todos los juegos de baloncesto este así que yo creo que 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 nuestro deporte es sumamente interesante a nivel competitivo y se va de igual a tú y una de las cosas que se puede ver es que cuando hay baloncesto convencional a veces los estadios para los juegos están vacíos y los de silla de ruedas están llenos y y y esa y ahí es donde tú dices contra nosotros tenemos un buen deporte así que yo creo que 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 hay que unirse hay que unirse yo creo que si todos vamos en esa misma dirección en todos los países la mentalidad va a ir cambiando y las empresas van a aportar por ejemplo en el caso de nosotros lo que hacemos con las empresas es que lo hacemos un día familiar y que la empresa traiga a su familia y que todos se compenetren y van creando una conciencia y eso nos ha dado bastante resultado porque por ejemplo en el caso de nosotros el gobierno nos da 40.000 pero el resto sale de la empresa privada de la comunidad de los colegios donde vamos a dar las clínicas o sea que que hay que hay que unirse y tratar sé que les va a molestar a los de los comités paraolímpicos que nosotros siempre seamos el deporte de élite pero en nosotros no quieren invertir porque es mucho dinero y muchas personas es más fácil para ellos invertir en un solo atleta individual pero yo creo que si se unen puede salir algo bueno muchas gracias Dilka por por tu visión de esto quería darle paso que levantó la mano antes también a a Javi Pérez si puedes abrir el micro también quería dar su opinión sí bueno buenas tardes a todos yo quería comentar que que yo desde mi punto de vista considero que sería imprescindible que en el momento no en el momento actual sino en un sitio como era hasta ahora donde hay club y federación ambos tienen que ir de las manos yo creo que debe ser impensable que en una parte o en otra no estén siendo el modelo que había hasta ahora otra cosa diferente es que se quiera romper con con la federación y se quiera hacer un sistema aparte que sería en todo caso pues pues claro una organización ya diferente completamente extraordinaria o como lo queramos llamar pero también teniendo en cuenta también lo que decía antes de hecho hay que pensar si se quiere hasta dónde se quiere llegar porque él se refería creo citar palabras suyas que que se había pasado un poco de frenada la cosa y quizás había lo objetivo habían llamado demasiado lejos entonces pues puede ser contraproducente o no dependerá hasta dónde se quiera llegar entonces habría que valorar eso y luego si se quiere seguir con la federación también podría ser un punto de vista el tomar alguna medida de reivindicación ¿no? y el más común es la huelga ¿no? pues probablemente a lo mejor se pueda tomar algún algún tipo de represaria contra aquellas decisiones que no quiera que no quiera adoptar la federación puede ser una opción ¿no? con ello simplemente abro el debate ¿no? nada concreto yo creo que a la huelga no hay que llegar hombre hay que llegar a un consenso y darse cuenta de que la importancia de nuestro deporte sin menospreciar a nadie y de y de darse cuenta de que hay que tomar medidas para que podamos seguir gestionando o manteniendo los presupuestos que tenemos ¿no? y sobre todo replantearnos en qué le queremos dar importancia al presupuesto si lo que yo bueno es mi opinión personal lo que os decía antes si queremos que todo nuestro presupuesto vaya destinado a 10-12 jugadores y a intentar ganar la liga o si nuestro presupuesto queremos que vaya destinado a mantenernos en división de honor y hacer muchas cosas por fuera que ese por ejemplo es el modelo que tenemos nosotros yo no sé si es mejor o peor yo en eso no voy a entrar a debatir digo que es un poco la visión que se tenga del deporte yo creo que este deporte tiene tantas cosas buenas que lo que hablábamos antes de la transmisión de valores la inclusión la igualdad que eso lo tenemos que poner en valor y tenemos que seguir trabajando mucho en eso mucho pero tiene otras muchas cosas buenas que hay que explotar y tiene bueno que una silla de ruedas igual a todo el mundo entonces es que yo nunca entenderé en mi vida la diferencia que hay entre una persona como Agustín o yo que pueda jugar al baloncesto en silla si es que bueno pues sentados en una silla somos iguales o sea es que no y eso es algo que no me cabe en la cabeza entonces que tal y que nos tengamos que ir de federación o no pues no lo sé yo es que no lo sé eso hay que estudiarlo analizarlo y verlo muy bien y tal lo que tenemos es que reclamar lo que es nuestro es que es eso la solución no es salirnos perdona que te cortes pero es que la solución no es salirnos porque durante muchos años ya ha funcionado simplemente que hemos quemado la vía que funcionaba bueno pues quizás es el momento de ser conscientes de que lo que ha funcionado hasta ahora por lo que sea no solo por la crisis sino porque ya estaba fallando antes de la crisis que tenemos ahora bueno pues ya ha caducado ese modelo pues es el momento entonces no creo que realmente sea si estamos dentro estamos fuera de la federación simplemente que seamos conscientes de que hay que cambiar o sea que desde la propia federación se puede llevar a cabo ese cambio además ellos saben hacerlo y todos sabemos que ellos claro si yo es a lo que me refiero pero aquí somos mucho de tomar una medida eso y ahí se queda y ahí se queda no se analiza no se piensa joder y yo creo que los clubs sí que lo hacemos o sea los clubs hemos analizado la viabilidad de los streaming por ejemplo y hemos llegado a la conclusión de que es inútil la cantidad de dinero que nos estamos no pero Jolín llegas a la conclusión de que ese modelo no ha servido o no ha sido lo que nosotros nos esperábamos entonces a lo mejor hay que buscar esa inversión destinarla a otra cosa o darle una vuelta al modelo de gestión de los streaming Jolín el otro día hablábamos pues en vez de que todos los clubs por ejemplo retransmitiésemos todos los partidos pues hacer como un partido a la jornada que fuese el partido de la jornada poner los mismos ingresos que estamos poniendo ahora y buscar una mayor visibilidad en una televisión o en bueno pues Jolín buscar ir adaptándonos a los tiempos que a lo que funcionaba hace cinco años pues no tiene por qué funcionar hoy o a lo mejor ha funcionado pero hay que darle una vueltita y seguir y seguir ampliándolo ¿no? entonces yo tampoco creo que nos tengamos que ir a día de hoy de la federación lo que sí que la federación tiene que volver a la senda del consenso y la federación se tiene que dar cuenta que los cambios más grandes que ha habido en nuestro deporte en los últimos ocho años han sido impulsados por los clubs y llegando a consenso los clubs pues es que es así de simple ¿la federación ha aportado? bueno pues claro que ha aportado pero bueno algunos pensamos que no ha aportado todo lo que debería bueno pues vamos a debatirlo vamos a hacer lo que decía antes a ser transparentes a ser conscientes de que esto cuesta mantenerlo una barbaridad y que con este modelo no podemos seguir porque está abocado al fracaso y lo estamos viendo que está abocado al fracaso que a lo mejor los que nos equivocamos fuimos los clubs yo no digo que fuese la federación digo que el modelo que tenemos ahora mismo está abocado al fracaso y ya está con esto quería quería dar entrada a Mateo Feriani que también está por ahí que bueno que tiene bastante que decir sobre esto ha estado en bastantes países conoce bastantes federaciones entonces por favor Mateo Mateo lo que quiere es que le inviten a esta charla a fin ¿cómo? que lo que quería ser era que te invitasen a esta charla no no yo lo que digo en mi opinión mi punto de vista y de experiencia y hablando como entrenador si el club no me contacta si los gerentes de los clubes no me contactan yo voy a buscar los gerentes de los clubes ¿qué quiero decir? que eso es lo que quiero decir con esto que si no es la federación estoy entendiendo que la federación española de balones esenciales de ruedas está debajo de la federación de discapacitados ¿correcto? ¿correcto? vosotros no tenéis una federación que tiene el control total perfecto entonces ¿por qué no hacer? estaba leyendo en los comentarios una idea normalmente es que los clubes se reúnen y presenten una propuesta y hacen una propuesta para la federación si la montaña no va a buscar Mahoma es Mahoma que va a la montaña sí Mateo pero eso sí que lo hicimos los clubes estamos en constante bueno no es en primera yo hablo de los de división estamos en constante reunión es más el lunes le enviamos una propuesta de 12 puntos a la federación y se han denegado los 12 ha llegado ayer un correo donde 11 puntos ha sido ¿cuál es el problema si por ejemplo el tema del streaming lo gestionáis entre vosotros? que no nos dejan esto para ser un ejemplo que no nos dejan haciendo un acuerdo entre vosotros lo hacéis y lo gestionáis y tomáis una decisión por ejemplo de crear un fondo entre vosotros para gestionar situaciones como estas que no nos dejan ¿cómo? que no nos dejan que eso ya se lo hemos propuesto y no nos dejan al igual que le hemos propuesto entre todos los clubes de división de honor contratar una persona pagada por los clubes de división de honor que gestionase presupuestos y proyectos con empresas privadas y patrocinios y se nos ha dicho que no porque no no lo hacéis o sea estoy hablando también no con conocimiento de concreto pero sí la gran ventaja de una asociación por lo que he visto o de una federación autónoma en todos los otros países es que hay una completa autonomía igual que dentro de un club si tú tienes el gerente tienes la persona que se ocupa de un punto de vista económico y tienes después un director técnico que se ocupa de combinar el lado económico con el lado técnico y la comunicación con el staff claro facilita mucho que es un poco el sistema alemán donde ellos han empezado con prácticamente con el trabajo voluntario de todo lo que son personas expertas el Andil ha empezado con un abogado con un asesor contable Nicolai Dettinger y con un experto de marketing Andrea Jonek y fotógrafo los tres se han juntado han usado las propias capacidades y de allí han creado una bomba donde ellos se pusieron como norma usaron como norma de que 50% de cualquier entrada se podía si tenía que investir en publicidad eran 2.000 euros las entradas 1.000 euros se salían en publicidad un poco buscando claro en principio tenían necesitado más ayuda mas el objetivo claro de ellos era hacer que todo tuviese legado tuviese un legame con con la población como vosotros estáis intentando de hacer en Galicia tú quieres jugadores galegos tú quieres ¿qué es esto? el objetivo de la federación en Italia por ejemplo están teniendo mucha autonomía en ese punto de vista el profesionalismo no sé cómo está cómo está gestionado en España pero también tiene por ejemplo descuento que tienen los jugadores extranjeros por eso que costan menos los extranjeros de los jugadores locales eso he visto en el deporte de toda manera por lo que veo en un punto de vista internacional tienen la creación de la federación muchas veces son los clubes mismos se han disociado y han pedido la disociación de la federación de la federación paralímpica o sea ellos se han juntado y se han separado y normalmente ha elevado mucha más estabilidad después claro es difícil encontrarse entre clubes y encontrar un acuerdo si quieres hacer un proyecto a largo tiempo a largo plazo o si quieres hacer un proyecto a corto plazo concordo contigo Chechu cuando tú hablas hay que hacer un análisis cada año hay que revisar todo entender que cambian los tiempos cambian las exigencias cambian las demandas cambia el público ya que hay que actualizarse y esto es el entrenador cada semana tiene que actualizarse cada jugador cada semana tiene que actualizarse cada día cada entrenamiento y es el presidente tiene que actualizarse porque la demanda cambia eso vale por todos los niveles eso es la persona si pero aquí a nivel federativo no se entiende es el ejemplo que te ponía no quiero ser rebelde no quiero ser rebelde entiendo que es la federación pero ya pero si pero si lo hacemos estás intentando controlar bueno Sonia tú que eres política deberías tú que estás en la política también te puedes encontrar el camino pero si yo creo que yo creo que en España nunca ha habido tanto acuerdo entre los clubs como hay hoy en día dentro de quejolín luego cada cosita pues al final cada uno tiene su idea pero el cómputo general yo creo que nunca ha habido en España tanto consenso nunca jamás o sea estamos ya te digo se envían propuestas de todos los clubs estamos todos los clubs de acuerdo los clubs gracias a la tecnología nos reunimos muy a menudo o sea que al final hemos conseguido separar nuestra prioridad como club para ver una una prioridad en conjunto fuera de que luego cada uno dentro de su club hace lo que considera oportuno pero yo creo que estamos claro yo creo que los los clubs estamos pidiéndole a la federación ya desesperadamente y yo creo que estamos en ese punto opinión personal mía de mire o vamos todos de la mano o nos vamos a ir y vamos a montar no sé si una federación una asociación o ya veremos lo que pero yo creo que estamos en ese punto que daría mucha pena llegar a ese punto porque hasta hoy se ha trabajado bien y en conjunto hemos conseguido cosas pero la federación propiamente tiene que darse cuenta de que tiene que hacer un cambio estructural también o sea por ponerte un ejemplo en España las normas que se quieren aprobar de baloncesto las tiene que aprobar una persona de natación o al revés las normas o los proyectos que quieren hacer las personas de natación en asamblea la tiene que apoyar y aprobar un club de baloncesto en silla de ruedas eso no tiene sentido que cada uno gestione su deporte que nadie mejor que cada uno sabrá cómo gestionar y cómo es su deporte yo qué sé de natación qué tengo que aprobar yo o alguien del baloncesto o Sonia una norma que quieren tomarlos de la natación pues el problema es que en España la federación está así la asamblea la componen los distintos deportes entonces pues bueno pues hay cosas que queremos hacer los de baloncesto que es que viene una persona de atletismo o de fútbol de amputados y te dice que es que no porque ellos no quieren vale pero es que es una norma para el baloncesto no es para todos los deportes pero es así y el problema es que no y cuidado porque esto está contesionando también a nivel internacional con la IPC claro si el problema es ese que no hay yo creo que el problema es que hay mucha diferencia hay deportes que siguen siendo lo que era el baloncesto en sí ya hace 20 años que era un deporte de integración y hay deportes que han evolucionado mucho y hay otros que no han evolucionado tanto entonces yo creo que ese es el problema que no yo creo que Mateo acaba de dar también con la clave perdona Chechu el IPC o sea el IPC ahora va a castigar a una serie de jugadores porque no son el estereotipo de la discapacidad porque se salen de ver a alguien con una discapacidad visible entonces bueno pues partiendo de la base que si desde aquí ya estamos degenerados los conformes cada uno pero es que cada uno tiene que pelear nosotros tenemos que pelear contra la federación la federación contra WWF y WWF contra IPC lo que no vamos a hacer los clubes es irnos a pelear con IPC que para eso están las federaciones intermedias para eso está la WWF y se tienen que poner de acuerdo nosotros tenemos que pelearnos yo creo que también deberíamos de luchar contra la IPC entre otras cosas porque a nosotros nos va a afectar de manera personal o sea fuera de una para Juegos Paralímpicos pueden quedar fuera amigas mías y compañeras mías que han conseguido la clasificación a Tokio junto usando la pista pero al final los Juegos es que los Juegos Paralímpicos son un negocio IPC es una empresa que organiza una competición y te pone las normas de su competición vamos a llegar los clubes a pelearnos con ellos que yo creo que se tiene que pelear WWF muy seriamente al igual que nosotros nos tenemos que pelear con nuestra federación y con WWF para que el baloncesto en silla se abra a las personas sin discapacidad es que tampoco tiene lógica que en las ligas alemana, italiana, francesa no sé qué estén compitiendo personas sin discapacidad y después en las competiciones europeas no se les permita jugar vamos a luchar porque ahora en la clase 5 y el propio IPC va a quitar a los mínimos hándicaps que se supone que son legales en este deporte hay un poco ahí de coordinación entre el trabajo que se quiere hacer de futuro con lo que se está reglamentando entonces creo que a lo mejor también deberíamos de ser contundentes hacia arriba a IPC empieza a quitarle deportistas que están en contra de lo que están haciendo y un golpe fuerte se llevan también es como cuando querían sacar el baloncesto de los juegos que lo comentaba antes Dilka saca el baloncesto de los juegos que eso fue lo que dijo WF hazlo sácalo a ver quién ve esto lo siento en el alma claro pero es que al final llegamos a la conclusión de que el baloncesto en silla es una cosa distinta a todo lo demás y yo creo que ahí es el cambio que se tiene que dar en global pero cada uno en su parcela si nosotros no somos capaces de hacerle entender a la federación española que hay que cambiar vamos a hacérselo entender a IPC o sea cada uno en su parcela y a lo mejor es lo que decía antes Dilka de que por fin la WWF tiene que dar el paso y exigir que el baloncesto en silla esté fuera de todas las federaciones y bueno pero eso yo lo veo muy a largo plazo ahora a medio plazo y a un plazo inmediato se pueden hacer muchas cosas que nos están haciendo y bueno yo creo que tenemos que reclamar lo nuestro y si hemos sido capaces de generar dinero pues algo estaremos haciendo bien también es que parece que todo lo hacemos mal si es que los clubs hemos sido capaces de ser autosuficientes en cuanto a la economía hemos sabido hacer más proyectos que solo el dedicarnos al baloncesto en silla hemos sabido vender nuestro deporte hemos sabido traer dinero privado hemos sabido llenar pabellones porque coño es que al final parece que nosotros hicimos una copa de Europa hace dos años y había 5.000 personas en un pabellón viendo baloncesto en silla o sea que el baloncesto gusta en España que a lo mejor a los partidos de liga pues no vendrán 400 bueno vale pero joder que cuando las cosas se hacen bien el resultado se da y el baloncesto en silla está gustando mucho o sea yo siempre pongo el ejemplo de los torneos que hacemos nosotros o sea que a la gente sin discapacidad le gusta el baloncesto en silla porque vienen a jugar vienen a participar los niños en los coles te dicen que quieren jugar al baloncesto en silla que no quieren ni jugar al fútbol ni jugar al tenis quieren jugar al baloncesto en silla y le estamos diciendo que no es que yo no lo entiendo o sea por eso yo decía antes que las cosas hay que analizarlas habrá cosas que hay que analizar a largo plazo pero hay cosas que hay que analizar todos los años y pues volvemos siempre a lo mismo pero los streaming oye llevan cuatro años ha dado frutos no pues fuera otra cosa vamos a inventarnos otra cosa pues tendremos que seguir inventándonos y tendremos que seguir peleando porque nuestro deporte se ha visto si es que lo hemos conseguido tenemos nuestro deporte en las noticias tenemos nuestro deporte en los periódicos tenemos nuestro deporte en la televisión tenemos nuestro deporte en los pabellones medio llenos o llenos o con público poder algo haremos bien y pues vamos a seguir potenciando vendemos camisetas yo desde hace tres años para aquí la gente demanda camisetas del anfib que eso dices es impensable que venga alguien y te diga me quiero comprar una camiseta del anfib pues el último año vendimos 60 camisetas que dices tú son pocas vale pero es que venimos de cero quien te dice que dentro de cinco años los clubes de división no le hemos propuesto hace muchos años una imagen única de la liga estilo al ACB y un loguito de la liga donde tenga que estar en todas las camisetas donde dentro de la web de la federación se pueda comprar el merchandising de cada club se nos ha tachado de locos por pedir eso que como vamos a obligarle a alguien a poner un logo de la liga en una camiseta pues macho es que lo hace la NBA le funciona lo hace la CB le funciona lo hace la Euroliga le funciona y nosotros no lo hacemos lo hace asobar lo hace cualquier liga de cualquier entonces la guerra es es que hay guerras absurdas es que lo que decíamos antes no estamos inventando nada o sea estamos copiando modelos que en otros deportes y en otros países han funcionado y en España llevamos diez años de retraso bueno pues es que lo que yo a veces no me explico es como conseguimos cerrar un presupuesto pues es que yo a veces no me lo explico pues por la caridad bueno pues a ver cuánto yo siempre se lo digo a la federación cuánto dinero podemos sacar de la caridad a una empresa vas con la discapacidad por delante o sea es que al final es inevitable y a mí me vas con la inclusión y con la igualdad y con no vas con la discapacidad bueno de un punto de vista de un punto de vista internazional también una cosa es que la federación se la federación se ha ganado poder es exactamente como estaba hablando en el marketing se puede presentar un producto propio y saber de que el dinero entra y va por un propósito específico detallado y no por un propósito vago que después no se sabe dónde está la distribución económica que es el modelo alemán vivimos no es el modelo alemán es el modelo vivimos en la sociedad de la imagen hace más gente de deporte por seguir a un instagramer de esos o como se llame la movida esa que alguien que vaya a trabajar con un licenciado en educación física es que vivimos en el mundo de la imagen entonces bueno pues algo tendrá que ver el saber creo que hay que crear un producto es siempre un tema de individualización y personalización de lo que estabas hablando antes entonces de cómo se va en el directo de cómo se impersonifica también la empresa o el individuo o la ciudad con la entidad o con el evento o con la situación y en el día de hoy si tú piensas a nivel social el singulo individuo mete el individuo en adelante por eso también la empresa se tiene que meter tiene que buscar la atención tiene que ganar la atención de la de la gente por eso a nivel internacional está funcionando mucho más ese sistema en vez de de la separación o como llaman de la confederación pero también sé que a nivel como dica estaba hablando a nivel de poder económico no sé qué perder la mayor potencia como por ejemplo en Sudamérica en Sudamérica las confederaciones si pierden la balanza esto pierden todo el poder y también lo importante de poder controlar el controlar la situación que es un poco lo que está aconteciendo con el IPC también es muy importante es importante tener la capacidad de controlarlo tener el ayuda de la portación porque se está moviendo del igual al del igual al igual o sea que todos tengan la misma oportunidad correcto este es un poco el problema que veo por ejemplo con el Sudamérica no está funcionando para nada porque está creando mucho descontento y que es el sistema que está aconteciendo ahora mismo en España está claro que al final es el proyecto es la imagen que proyectas es una pena porque muchas veces la imagen que proyectas no es tu propia identidad la mayoría de ellas pero un ejemplo es mi club lo siento no es que hagamos las cosas súper bien ni muchísimo menos porque pero a Lucán Murcia lo conoce un montón de gente en el BSR y es un club que tiene cinco años y no lo conocen igual al Costa Dourada que lleva 30 años compitiendo entonces al final es una imagen que se ha proyectado desde las redes sociales con muchísima actividad con vender mucho el producto vender mucho la imagen que tú quieras generar y te hace llegar a ser conocido y a poder tener una demanda sobre el mercado en este caso porque yo creo que el deporte cada día se conoce más y es un deporte interesante que a la gente le gusta y lo demanda yo creo que es eso yo creo que lo que hemos conseguido es eso y eso hay que explotarlo en el buen sentido es decir Concho si la gente nos está demandando el deporte conducirlo vamos a dárselo y vamos a ver hasta dónde somos que a lo mejor dentro de cuatro o cinco años bueno pues vemos si no ha dado efecto pero por ejemplo el otro día hablaba con Clus de la Liga Catalana que abrieron lo de los puntos cinco y decían que bueno se sorprendieron muchísimo del resultado positivo que les dio es que había mucha gente reticente a tomar la medida pero que una vez tomada se han autoconvencido porque ha salido bien el proyecto y porque ha atraído mucha gente alguna gente sin discapacidad pero otra mucha con discapacidad es que encima te abre la puerta a poder hacer competiciones regionales o comunidades autónomas o sea es que te abre un montón de vías todo y el deporte la Copa del Rey pues la retransmite teledeporte en la final y tiene buenos números y se ha conseguido y eso jolín es caro y costoso pero da fruto el tema es la rentabilidad de lo que se haga y analizarla y no hacer las cosas el porque sí bueno pues hacemos esto porque es que como llevamos cinco años haciéndolo es que ahora muchas de las cuestiones que planteamos es la contestación que se nos da no vamos a seguir haciendo esto porque es que llevamos muchos años haciéndolo y vosotros hace muchos años decidisteis que lo queríais hacer ya ya pero es que hace muchos años lo hemos decidido lo hemos hecho y ahora queremos analizarlo y buscar otras opciones y no es dejar de hacerlo o no hacerlo es buscar otras vías y explotar algo en común y el baloncesto en silla pues aprovechar que está teniendo tirón si es que como perdamos el que yo creo que es el miedo que tengo yo que perdamos la oportunidad de aprovechar el tirón que está teniendo el baloncesto en silla porque como perdamos este tren igual no vuelve a pasar y ahora está bueno pues el deporte inclusivo la inclusión está de moda está en boca de todo el mundo la sociedad tiende hacia eso que es algo muy importante pues aprovechemos y subámonos al carro y a ver hasta donde somos capaces de llegar y una vez que cada liga si es que yo creo que en el momento que todas las ligas o todos los países tengan lo del punto 5 WWF no le va a quedar más remedio que ponerlo del punto 5 porque es que no se va a sostener entonces al final pequeños cambios en cada país nos va a llevar a grandes cambios y bueno pues tendremos que potenciar el deporte nacional oye la medida de que un jugador nacional tenga que estar en pista está bien no se puede aplicar el año que viene por decreto porque sería una catástrofe pero a 2-3 años vista está muy bien oye o la obligatoriedad entre comillas de que todos los clubs tengamos unas escuelas deportivas oye eso está muy bien a futuro a medio plazo de señores hay que ir por aquí porque la sociedad lo demanda las empresas lo demandan tenemos que ir por aquí pero bueno hay cosas que se pueden adoptar ya y hay cosas que no es que aquí somos mucho de esto ya oye pero es que a lo mejor ya no se puede tomar esta decisión pero es que no se analiza aquí es todo a lo loco yo lo que veo muchas veces es eso es que no hay análisis no hay explicación es vamos a hacer esto porque sí bueno pero que esperamos con esta medida o sea con los streaming es que siempre me veo lo mismo que esperábamos con los streaming dar una difusión conjunta a la liga que te cuestan te cuestan muy caros es porque te duelen mucho no pero es que no es yo no digo que sea caro o barato digo que no es rentable no es rentable se han hecho con una idea de potenciar una liga conjunta de potenciar un producto conjunto de mostrarlo y llevarlo a patrocinadores vale y se creó con esa idea y no sea bueno pues oye pues a lo mejor hay que replanteárselo al final te está gastando en el mejor de los casos te está gastando dos mil o tres mil euros que te pueda costar la retransmisión anualmente para que para que haya un estudio propio del deporte entre los diferentes clubes que es para lo único que sirve absolutamente claro pues eso es lo que digo yo vamos a analizar con ese dinero claro vamos a analizar eso que nos gastamos y ver por qué no funciona porque a lo mejor lo estamos haciendo mal y hay que darle una vueltita y no lo estamos consiguiendo vender o no estamos consiguiendo que la gente lo vea porque estamos haciendo algo mal pues a lo mejor tenemos que unificar los criterios de retransmisión bueno pues oye hay que analizarlo yo no digo que haya que quitarlo pero que hay que analizarlo y darle una vuelta vamos estoy convencido y como eso muchas cosas el que los clubs no sé por qué de repente no hemos optado nunca a organizar una copa del rey solo sé la federación cuando es un producto que cuando organizas una copa de Europa es muy vendible y funciona muy bien y de repente la copa del rey parece una carga bueno pero analicemos por qué es una carga es una carga porque es que es más caro organizar una copa del rey que organizar una copa de Europa pues no puede ser que sea más caro organizar una copa del rey que una copa de Europa entonces antiguamente hace años hace no tanto años los clubes solicitábamos organizar la copa del rey nos peleábamos eso es nos peleábamos por organizar una copa del rey y ahora de hace unos años hacia acá la federación tiene que obligar a los clubes y facilitarle el camino para que organizes la copa del rey claro porque porque al final era el coste que le has metido a organizar una copa del rey es insostenible es que organizar una copa del rey entre pagar la retransmisión que tienes que pagarle a no sé cuántos para hacer los clientes que económicamente es insostenible entonces hemos hemos llegado al punto de que solo la puede organizar la federación porque los clubes no tenemos capacidad me da mucha pena evidentemente la situación que vivimos por todos los sanitarios por supuestísimo pero en primera división íbamos a ser pioneros en España por fin y si iba a jugar en formato play-offs y me generaba curiosidad si ese formato iba a funcionar funcionaba realmente o simplemente era porque en Italia juegan play-offs y les sale y es mucho mejor simplemente ese es el problema de España aquí ahora estamos debatiendo en división de honor estamos debatiendo si la temporada que viene la liga tiene que ser regular o por grupos con play-offs pero no hay ningún criterio se ha divertido lo mismo y yo me planteo un poquito y le dije que no me importaba siempre que los grupos se hagan con criterio porque al final hay un problema con la distribución geográfica sobre todo en primera división donde hay cinco equipos en la zona de Cataluña que pueden hacer un grupo que no les va a costar el trabajo o sea que no les va a costar económicamente nada la liga y el resto desperdigado uno en Bilbao el otro no sé dónde y el otro no sé dónde pues eso es lo que digo yo que por esas cosas una liga regular es más barata pero te dicen que no que es más barata de grupos porque como se juegan menos partidos ya es más barata pues no oye vamos a analizar el número de viajes los viajes de los clubs porque joder nosotros cuando teníamos el equipo filial y se puso la segunda categoría por grupos no sé qué nos era más caro jugar la segunda que la primera entonces el problema es que tomamos las medidas por lo que tú dijiste como en Italia lo hacen lo hacemos nosotros ya pues que a lo mejor Italia no tiene la distribución geográfica que tenemos nosotros o a lo mejor por cultura del país una Final Four allí funciona o un playoff y aquí no bueno pues pero es que yo lo que veo es eso de no venga vamos al año que viene jugamos en una liga de dos grupos porque nos ahorramos dos viajes solo por eso no analizamos nada más no vemos si realmente va a ser más barato o no o no vamos a ver lo que nos implican en cuanto a subvenciones visibilidad no sé qué eso no lo vamos a analizar o sea vamos a pasar a jugar en casa yo este año he jugado en casa un partido al mes ¿cómo vendes una competición o vendes un proyecto en el que juegas en tu casa una vez al mes? bueno pues es que dices eso y suena chino es que es así es que salió así el calendario bueno pero joder pero habrá que analizar el calendario yo no le puedo decir a mis aficionados a mis patrocinadores que voy a jugar desde enero a mayo una vez al mes en casa que juego cuatro partidos en cuatro meses en casa porque así no engancho público no engancho nada es que es surrealista y aquí las medidas pues son así es que eso el calendario salió así es que jugamos así porque es que te ahorras un viaje y todo lo demás ese es uno de los problemas que existe en segunda y en primera división o sea el poder mantener público en la grada el poder mantener porque al final mantienes a los fieles a los leales tuyos a tu familia a tus amigos y a los cuatro que se han enamorado de esto y no dejan de venir pero mantener que la afluencia de público es muy complicada porque ¿y cuándo es el siguiente partido? pues dentro de un mes ah pues dentro de un mes a lo mejor se me pasa el capricho o sea tal cual tal cual y que luego dentro de tu ciudad compites con el resto de deportes por ejemplo nosotros notamos mucho cuando juega el celta femenino en casa y nosotros jugamos en casa que jugamos más o menos a la misma hora y notas que va más gente o sea que viene menos gente a nosotros porque va bueno es normal es un club más grande tiene más tradición es baloncesto a pie bueno es femenino es femenino bueno y aquí no se analiza nada aquí es bueno pues hacemos porque si es igual que a yo jolín es que ¿cuánto vas a perder ahorrándote dos viajes? ¿cuánto pierdes en subvenciones en público en retransmisiones en cuota de periódicos? claro y eso aquí nosotros en España nunca analizamos el marketing ¿no? lo que perdemos en eso nunca se analiza joder pues al final bueno pues así nos va a bandazos y cuando conseguimos una cosa por un lado la rompemos por otro lado por no pararnos a pensar que coño que a lo mejor el gastarnos tres mil euros más en dos viajes nos da más dinero por otro lado o nos da más masa social y al final jolín a mí que me perdonen pero no creo que el problema en división de honor vaya a ser un viaje más o dos cuando te estás gastando ciento veinte mil euros al año en sueldos es que ese es otro tema que yo veo que gastarnos tres mil euros más en viajes te tiras de los pelos pero gastarte doscientos mil euros en fichas eso no es problema hombre pues coño analicémoslo todo ¿no? y ahí hagamos un conjunto de todo y hagamos números si es lo que decía Mateo marketing números viabilidades y año a año analicemos y analicemos y es así y no lo hacemos vamos por impulso y cambiar la mentalidad y los propios clubes ¿no? porque al final me escribía un amigo por privado que entiendo que si lo ha hecho por privado es porque no quiere decirlo en público ¿sabes? pero quizá debemos porque mira al final Holanda la liga holandesa ¿quién conoce la liga holandesa? pues cuatro frikis que nos encanta esto y encontramos partidos en cualquier lado ¿no? pero ¿quién conoce la liga? yo que sé otra liga así que no sea tan potente la inglesa la inglesa de Inglaterra los mejores jugadores de Inglaterra en máxima competición que es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo gastarnos el dinero en máxima competición ¿no? en ser los mejores visualmente bla 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 o gastarse en formación y te aseguras siempre tener gente en la élite al final mira Inglaterra has puesto el ejemplo perfecto me lo habéis escrito el amigo este por teléfono que no puedo decir su nombre maldita sea y la liga holandesa ¿no? y lo holandés a Inglaterra le estamos a Inglaterra le estamos haciendo a nosotros la selección que están todos jugando en España y luego va y nos ganan en la selección y ay que buenos son no, no, no es que los estás entrenando tú en España y los estás haciendo tú mejores claro y los estás haciendo tú mejores jugadores en España que está bien que venga gente de fuera porque eso le da potencia a la liga pero jolín hay muchas cosas que yo creo que hay que analizar y yo creo que el problema es el dejar de hacer las cosas porque sí y el tomar medidas porque sí y el como lo hacen en Italia nosotros lo vamos a hacer también al final es eso o sea si abres información abres información en toda en toda su faceta ¿no? no solo en formación para poder formar jugadores tienes que haber formado previamente entrenadores cuerpo técnico etcétera etcétera ¿no? porque al final pues Pablo yo no sé si quieres entrar mucho en esto pero bueno entiendo que te has ido orientando con los consejos de los jugadores y un poquito intuitivo ¿no? por lo que has ido haciendo ¿no? o porque alguien te ha formado específicamente en baloncesto en silla de ruedas ok sí correcto al final lo hablábamos en alguna otra charla la formación de los entrenadores en silla de ruedas o esa es la experiencia o bueno yo tengo la suerte de tener acceso al lado que algo de esto sabe y me va explicando sí claro o tienes la suerte de tener un extra friki en lo que haga ¿sabes? o bueno pues pero Sonia ¿por qué no aprovechamos eso? si es otra cosa que yo no entiendo yo tampoco porque los propios los propios los propios los propios entrenadores es que no consigo entender cómo llevamos captando ¿no? ¿cuántos años lleva el curso ese que se hace en septiembre? ese que un año hablas del de la triple switch y al año siguiente hablas de la defensa dos por dos vamos a ser consecuentes hablamos primero del dos por dos si quieres y luego ya pasamos al triple switch o sea nos vamos a ir contando término aleatillo y esta semana voy a hablar el año que viene voy a hablar de la defensa uno por uno no, no, no vamos a darle ya que el curso no puede tener pues todos los requisitos que debería pues vamos a darle por lo menos una continuidad lógica ¿no? ¿sabes? a esto no vamos a empezar defendiendo la press la línea press y después vamos a ver cómo se defienden uno por uno ¿no? o sea vamos a dar una continuidad pero porque no pero porque no se cuenta con la gente que sabe de esto bueno al final hay tecnócratas alrededor de todo eso que saben ¿sabes? mira Mateo ha levantado el ojo así claro pero es que un tío como Mateo un tío como César o un tío como tú que lleva toda la vida entrenando pues a lo mejor es el que tiene que hacer esas cosas y el dar cursos dar charlas y la federación lo tiene que coger y oiga vamos a dar charlas es que no sé Mateo Feriani está en una de las mejores selecciones del mundo con un cargo muy bonito y muy importante ¿cuántas charlas ha dado en España? si es que bueno pues es que a lo mejor hay que tirar de la gente buena y de la gente que sabe sí, aquí pero me refiero a nivel federación a nivel formación porque igual que se hacen los campus y los clinics con los árbitros no se hacen campus y clinics de verdad con entrenadores con entrenadores referentes bueno pues es que es que esto es tan amplio de debatir ¿sabes? bueno pues que vamos por impulso inversión cero es lo que os decía antes tú ingresas 200.000 y me gasto 200.000 inversión cero bueno pues así nos va así nos va la suerte de poder irme un año que tenía un poco de vacaciones a hacer el curso de entrenador en Inglaterra bueno Mateo lo sabe que estoy hablando con él porque intenté hacerlo en otros sitios diferentes pero bueno al final Inglaterra pues económicamente era el más viable es otro rollo es otro rollo además hice el primer curso que bueno evidentemente tienes que ir por orden porque todo tiene que seguir un orden aunque no seamos capaces de entenderlo aquí y aunque estás trabajando sobre cosas hiper básicas es como me parece hiper necesario ese tipo de curso aquí aunque no sean de la misma manera que esas de Inglaterra con esa continuidad que le dan que cada tres meses hay un curso del mismo nivel y van repitiendo y demás pero bueno Sonia pero al final son facilidades mira yo y Mateo lo sabe por eso tenemos tantas necesidades que ahora mismo es el momento de invertir en ese tipo de necesidades donde estamos cojos en este deporte que nos falta en todo en la estructura del deporte para que realmente sea sostenible o sea para que todas las patas sean fuertes y podamos sostenerlo bueno pues ahora mismo donde flojeamos en marketing y en formación joder pues este año lo que va a suceder vamos a invertir en las dos patas que tenemos más débiles Sonia pero eso mira yo hace dos temporadas creo que fue hablamos con Mateo y con Frogli para traernoslos a España y hacer un curso en España nosotros como club creo que fue el año que montamos la fundación que lo queríamos hacer a través de la fundación si me acuerdo y fue imposible es que todo eran trabas y todo es que al final te salía la cuota de inscripción para quedar a pre en que cada uno que viniese al curso tenía que pagar 3000 euros porque es que era insostenible aquello eso porque cobra mucho no era porque los hoteles las infraestructuras nadie te cedía nada y fue insostenible y nadie pone nada y bueno porque vamos al año mientras cumplamos un año y nos fundamos el presupuesto en un año pues ya cumplimos y no hay una visión de decir vamos a invertir en algo que yo creo que eso fue algo muy bueno que hicimos en el club hace muchos años es decir mira parte de lo que se ingresa va para jugadores y parte para inversión una parte pequeña o hasta donde puedes y al final ves que da sus frutos y ves que que da las cosas y eso es mentalidad de bueno pues es mentalidad de querer avanzar de tener proyectos a largo plazo de bueno es eso de no ver solo la inmediatez ahora todos queremos jugadores nacionales ahora que nos hacen falta y no los hay pero hace 10 años ninguno nos preocupábamos de que dentro de 10 años no iba a haber jugadores nacionales bueno pues al final y ahora de donde los sacamos para el cambio generacional de la selección como lo vamos a hacer bueno pues ya está vale si puedo si puedo decir el nombre es Jambi claro pues que si es que hay gente muy válida que ha sido referente en este deporte y ¿dónde está? ¿dónde está Jambi? ¿dónde está Diego de Paz? ¿dónde está Antonio Henares? ¿dónde está Maki? ¿dónde está Manolo? no, Maki es coach vale, Maki es coach bueno pero ¿dónde están? ¿dónde están? bueno pues nada sigamos a ver hasta dónde podemos llegar si es que es así y es segundo entrenador de Illunion ojo pero me refiero a nivel federativo no deberían estar trabajando joder tíos como Jambi como Diego de Paz como Manolo como ¿dónde están? sí, instituciones de este deporte pues así nos va y eso y yo creo que nos hemos metido en un círculo de eso de gastar y gastar y gastar y gastamos este año y si el año que viene tenemos gastamos y si no gastamos un poquito menos pero no hay visión no hay visión tú quieres hacer Sonia ¿cuántos años estuvimos en este deporte que cambiábamos las normas cada año? y tú estabas un año que no sabías si el año que viene la liga iba a ser regular iba a ser por grupos iba a ser de 10 de 12 de 14 bueno pues así es imposible hacer un proyecto y cuando aquí hablas de decir oye que las normas hay que aprobarlas por 4 años y analizarlas cada 4 años te llaman loco bueno pues aquí hemos conseguido algo por lo menos hemos conseguido que no se cambie en la competición cada año que se cambie cada 4 años bueno pues ya es un paso pero es que muchos años estábamos en mayo o en junio para salir a competir en septiembre y no sabíamos ni qué competición íbamos a tener entonces bueno yo creo que hay que menear esto y darle y ponernos los clubs a trabajar y la federación tiene que entender que somos los actores principales de esto y que o nos ponemos de acuerdo o no va a acabar bien la cosa ni para unos ni para otros porque yo tampoco creo que empezar una federación independiente sea fácil y sea una cosa de hacer de un año para otro y que vaya a ser todo tan bonito va a tener momentos muy duros y va a ser muy difícil arrancarla entonces bueno creo que hay que hacer un trabajo conjunto y eso y aquí viene una propuesta de la federación ya los clubs ponemos mala cara pero va una propuesta de los clubs a la federación y ya le ponemos mala cara o ya es que la juez única o todos son así bueno pues hasta que nos demos cuenta de que todos somos actores principales y de que nos ponemos de acuerdo como nos pusimos hace 6 o 4 o 5 años pues no vamos a hacer nada y que la competición si lo uno y si lo otro no es viable no es competición así que bueno pues ya está y eso hay que analizarlo pero yo creo que no hay es que el problema que yo veo es que no hay iniciativa o sea es que no puede ser que con la que está cayendo le mandes un correo estemos suplicando reuniones con la federación cuando debería haber una reunión semanal o sea es que tuvimos una hace un mes pedimos una el lunes pasado y se nos dice que a ver si en junio podemos mantener otra reunión si es que eso no puede ser si ese es el problema que hay si es que teníamos que estar reunidos todos los días o sea yo el otro día le he mandado a la federación el paquete de medidas sanitarias que tienen que adoptar los clubs y la respuesta fue uff es que eso es muy temprano para analizar bueno pues nada ya la semana antes de empezar la liga pues lo analizamos y vemos como hacemos y como nos exijan hacerle los controles médicos a los jugadores que hay que hacerle a ver que club puede salir a competir gastándose cada 15 días 3000 o 4000 euros en reconocimientos médicos bueno pues nada ya lo analizaremos en septiembre que ahora es que es muy temprano bueno pues nada así nos va antes de salir a pista le ponemos así la pistolita esa de la fiebre no tiene fiebre pero es que bueno pero es que no sé es que a lo mejor hay que explicarle al CSD o a alguien que es que eso está muy bien para el fútbol pero que para el deporte minoritario eso es insostenible pero alguien se lo está explicando no nosotros llevamos cuatro años peleando para que alguien se siente con el CSD para analizar el tema de los contratos y los visados de los jugadores y la respuesta es es que no hay feeling con el CSD bueno macho pero es que no podemos estar así no podemos estar así o sea tenemos que mejorar tenemos que mejorar los técnicos tenemos que mejorar los entrenadores tenemos que mejorar el estamento arbitral tenemos que mejorar todo para hacer un conjunto vendible y un buen deporte y no hay esas ganas aquí el comité arbitral va por un lado los clubes vamos por otro la federación va por el camino del medio yo cuántas veces he hablado con Jorge que lo vi antes en la reunión no sé si sigue de decirle oye porque desde el estamento arbitral no aprovecháis los partidos de pretemporada para formar y fomentar árbitros pues se lo digo todos los años se lo digo y está él aquí lo puede contestar se lo digo todos los años no y quieres hacer un partido de pretemporada y te tienes que pagar no sé cuánto para que te vengan los árbitros cuando los árbitros podrían venir con el alojamiento a coste de los clubs y formarse y formarnos mi pretemporada pasada las anteriores había organizado bastantes partidos en casa y la pasada decidí que a los que me invitasen un partido un torneo por cumplir lo social dentro de la región de torneo ciudad de Murcia o de Molina de Segura o de la ciudad que corresponda pero es que no es viable es que económicamente es más fácil jugar fuera yo lo tengo calculado no es que sea más fácil jugar fuera es más barato más barato jugar de visitante que de local a día de hoy en España a mí me sale más barato ir a jugar a Madrid a Bilbao a Badajoz que jugar en casa de local es que no entiendo es que no lo entiendo como puede ser es que no lo entiendo yo no entiendo bueno muchas cosas eso algo de decir oye porque no nos sentamos los clubes y los árbitros y potenciamos que a lo mejor a los torneos o a los partidos de pretemporada pues que solo vengan dos árbitros y venga un árbitro invitado de baloncesto a pie para meterle el gusanillo no, 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 no eso no se puede hacer bueno y es que ahora lloramos es que no hay árbitros ya, bueno ya ya y qué hacemos y qué hacemos entonces que son tantas cosas que se podrían hacer trabajando en conjunto es que bueno y llega un punto que propones 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 yo estaba en la comisión y tú lo sabes Sonia y hace un mes he decidido que yo no muevo un dedo más porque llevo siete años o llevamos siete años proponiendo y todos no, no, no eso no eso no es viable eso no se puede hacer eso no se puede analizar no bueno pues mira pues si todos no pues yo dejo de trabajar y si yo no puedo hablar con el comité arbitral porque para eso tengo que hablar con la federación la federación con el comité arbitral y el comité bueno pues dejo de hacer eso si es que para pedir un árbitro para pretemporada tengo que mandar una instancia que poco menos que reunirme con un ministro pues dejo de hacer partidos en casa hago uno el torneo que hacemos el memorial y el resto y el resto rezar para que me inviten a muchos y ya está pero se está utilizando esos partidos igual que entrenamos nosotros porque no entrenan los árbitros con nosotros ¿cuántas veces le he dicho a Jorge oye ¿por qué no hablamos si ponemos un día a la semana que podáis venir los árbitros a los entrenamientos de los clubes? eso no es favoritismo es trabajar entre todos y le dais y le explicáis a los jugadores porque se pitan muchas cosas que no entendemos y los jugadores os enseñarán a que ciertas cosas pues a lo mejor no hay que pitarlas ¿por qué no se hace eso en España? bueno pues porque no hay ganas de trabajar nos hemos acomodado y ya está pero es que trabajo por delante tenemos infinito y margen de mejora tenemos infinito infinito pero no se quiere hacer porque no hay visión a largo plazo no hay visión global y yo lo veo aquí los clubes y Sonia tú me lo dirás también y Ángel y Pablo que está por aquí que vemos el presupuesto de este año ¿tengo este año para salir a competir? salgo no tengo jugadores el año que viene hay que recortar un 40% el sueldo porque no hay dinero no hay una visión a 4 o 5 años bueno pues no sé que se puede hacer muchas cosas y no sé el por qué no hay ganas de hacerlas porque nos vemos como enemigos en vez de ver que somos todos un mismo paquete y que si mejoran los árbitros mejoramos nosotros y que si mejoran los jugadores mejora el club y mejora la selección y mejora la federación y más dinero habrá para la federación para los clubes para los jugadores y para los árbitros y yo bueno esa es mi visión un poco alocada de todo esto que es que ahora mismo somos clubes profesionales y no trabajamos como clubes profesionales al final le estás pagando a los jugadores para que vayan a entrenar un día bueno un día me refiero dos horas por la tarde y se acabó cuando el resto del tiempo pues se podía estar trabajando en muchas otras cosas que no se está trabajando mire yo tengo aquí a Agustín que es jugador nuestro y él lo sabe aquí el tema de las charlas los clínicos y no sé qué van el contrato de lo que menos se habla con un jugador cuando lo vas a fichar es de las horas que tiene que entrenar y de no sé qué es no mira aquí te voy a pagar esto pero tú los lunes y los miércoles te tienes que ir a un colegio cuando tengas que ir a una empresa todo el rato la imagen que proyecta la imagen que genera al final es más importante la imagen que vas a generar a la sociedad de Vigo que la hora de entrenamiento pues ya está y eso es así que si hay alguien aquí que quiera montar un club que lo haga que no lo haga le regalo yo uno entonces quería quería ya finalizar con la charla y quedarme con esa reflexión de que bueno tenemos una liga muy potente pero a pesar de que parece que es una liga muy potente como vemos hay muchos puntos para mejorar no habría un límite eso también es aunque lo hayamos vendido así hasta ahora es un punto a favor también pensar que hemos llegado hasta aquí y que queda mucho por mejorar vale y entonces con esta reflexión daros las gracias Sonia Chechu por esto por abrirnos los ojos a esa realidad de los clubes y lo difícil que debe ser gestionarlos gracias a todos por seguirnos una semana más vale y espero veros a todos la semana que viene a la misma hora el viernes no os lo perdáis que entremos a Sonia y hablaremos de bueno pues mundo mujer creo que se va a llamar esa charla muchas gracias a todos y mucha suerte chao gracias por invitarme